Dios lo bendiga hermanos Aleluya Dios es digno de honra, de gloria y de la valencia Que ese sea nuestro clamor, Aleluya Que podamos representar correctamente a Jesucristo Gloria al Señor Vamos a leer una escritura ahí Luego, toma un asiento El libro de Génesis Capítulo 3 Gloria al Señor Génesis, capítulo 3 Versículo 14 Dice así Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste, maldita serás Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida Pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el galcañar Oramos un momento Señor Jesucristo Infinita gracias a ti por Gran Estos días de gran bendición Señor De compañerismo Donde podemos ser Señor Siendo jalados hacia Enfocar nuestra atención Y nuestro interés en las verdades de tu palabra Te damos gracias por todo ello Señor Gracias porque Has fortalecido Señor El ánimo, la fe y la buena voluntad de cada hermano Para que tome lugar estas reuniones De verdad gracias por todo Señor Ahora queremos Venir ante ti Y suplicar a Señor Que podamos ser envueltos en la atmósfera de tu Espíritu Santo En lo cual Señor pueda Crearse en nosotros el anhelo y el deseo De poder ser instruido De poder Señor Ser enseñados en las verdades De la vida eterna Dios Todopoderoso Que crezca el anhelo en cada corazón De caminar una jornada aquí en la tierra Agradándote a ti Por lo tanto en el nombre de Jesucristo Tenemos gran expectativa De tu gracia y tu amor Manifestando tu palabra a cada corazón en este día Por lo tanto te damos gracias por esta oportunidad En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Pueden tomar asiento Gloria a Dios Bueno queremos Agradecer a Dios Y también Pues saludar a todos nuestros hermanos Aquí presentes De los diferentes lugares De algunos países que están aquí Dios los bendiga grandemente Es algo tan impresionante Que Dios nos permita tener un compañero y más así Como puede haber todavía en la tierra Gente que pueda poner tanto interés En su vida espiritual En su fe Y buscarlo de tal manera Que son paradojas Tenemos con nosotros Nuestro hermano Patricio Desde Bolivia La paz Dios los bendiga grandemente Gloria al Señor Pues admiramos Esa actitud Para sacar tiempo Estuvo con nosotros Desde Tumbes Milagro Ahora está acá en Otavalo Y Muchos de nosotros Queremos resultados Sin trabajar por ello Todo lo que uno Quiere cosechar Primero tiene que sembrar Entonces en la vida cristiana es así Grandes resultados Uno tiene que invertir En su fe Su tiempo Para estudiar la palabra de Dios Para el compañerismo Y estos 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 son Un gran ánimo Y desafío a nuestra fe también ¿No? Igual también Nuestra Nuestra hermana de México Dios los bendiga Nuestra hermana Blanca Que por mucho tiempo Ya De algunos otros Gracias Señor También Ana Noelia Dios los bendiga De Argentina Gracias Señor Y Y bueno a eso Tenemos hermanos de Perú Y Y diferentes partes De acá de Ecuador ¿No es cierto? Ah también a esta semana de Chile Dios los bendiga Gracias Señor Aleluya Y bueno también Una alegría siempre Y un ánimo Ver a nuestros hermanos En Argentina Ahí en Chile En México En diferentes partes De Ecuador De Perú ¿No? Y también este En Colombia Nuestros hermanos Que yo lo bendiga Grandemente Hayan otros hermanos En Colombia Menos ellos permite Tal vez estemos por ahí Este fin de mes De septiembre ¿No? Gracias Señor Y hay diferentes Y hay diferentes lugares Allá hermanos Que nos estaban Escribiendo Y comunicándose Nuestro hermano De Alcalá De Tuluá ¿No? De Bogotá Y también últimamente Nuestro hermano Julio Y un grupo de hermanos Allá en Neiva En Colombia Que Dios los bendiga A todos Los hermanos Ayer Y así Los hermanos En diferentes lugares En diferentes países Dios los bendiga A todos Y Pues Definitivamente Todo este esfuerzo Dios va a recompensar En gran manera Dios los bendiga A todos los hermanos Que trabajan Que laboran Que ponen todo su corazón Para que tomen lugar Estas reuniones Los jóvenes Que yo les siga Llenando de sabiduría Y proveyendo También Los recursos Para Que sigan trabajando En el Señor Ahora si vamos a entrar A nuestro tema Estamos Enfocándonos En un tema general ¿No? Donde Dios Donde El ángel dijo Pues a Juan Toma el librito Y cómelo Y Y luego Habíamos estado viendo ¿Cómo es que Dios Declara en el versículo 13 La edad de Pérgamo? Y dice Yo conozco tus obras Y donde moras Y donde está el trono De Satanás ¿No? ¿Cómo es que el trono De Satanás Llegó a esta A este tiempo A este A esta ciudad de Pérgamo En lo natural Para revelar El plan del enemigo Al final del tiempo Entonces estábamos mirando eso Introduciéndonos en ese tema Dices que Vamos a continuar Para poder avanzar Vamos a continuar Mirando estas cosas Ahora Lo que leímos Lo que leímos aquí En Génesis 3 Es aquello Que Dios simplemente Tomó lugar a la caída Dios Habló o no Con Satanás Pues Ya encarnado En la serpiente Simplemente le dijo Voy a traer Una simiente De la mujer Y te herirá En la cabeza Dios Dios Cumple sus amenazas ¿No? Bueno dijo Pero tú también Le herirás En el calgañero El golpe tuyo No es mortal Pero yo voy a traer La simiente De la mujer Entonces El diablo Nunca ha olvidado Eso Pero se da cuenta Que los primeros Dos mil años Dios no pudo Llevar a cabo Su plan de redención Y se ocupó Muy pocas Muy poco Muy poco De la escritura En estos dos mil años De la caída ¿No? De Génesis 3 A Génesis 6 Son los dos mil años Y Pero Después que Dios tomó Esta familia de Noé Y los sacó De un mundo viejo A un mundo nuevo Satanás otra vez Lanzó su ataque Pero bueno Él no es omnisciente Él es creación Pero en su soberbia Piensa que puede Vencer a Dios Y Entonces él Planificó una vez más Arruinar el plan a Dios ¿No? Y Detener esta Declaración de Dios Que leímos acá En Génesis Que La simiente De La mujer Vendría a escena Sabíamos que la simiente De la mujer Es el Mesías ¿No? Es Y llegó a ser Jesucristo Pero Satanás buscó Que eso no se cumpla Entonces Vimos como es que Allá Después que salieron De la arca Tomó lugar Dos capítulos Satanás tomó Génesis 9 Y Génesis 10 En Génesis 9 Empezó a trabajar Con Cam ¿No? Con Cam Y Y como él miró Que la obra de Dios Y la declaración Y todo lo que Dios Estaba tratando Era con Noé Pues en su razonamiento Él pensó que era con Noé Quien iba Dios a continuar Pero Pero Nos damos cuenta Que después de Génesis 10 Dios empezó a tratar Con La familia de Sem Por cuanto Satanás había hecho Un ataque Una vez más Así el mismo ataque Satanás no cambia Sus planes Él sabe Cómo golpear ¿No? Cómo atacar Y hizo el mismo ataque Que ya le hizo a Adán Ahora lo hizo a Noé Adán El jefe de la familia Fue atacado En este En este En este Tiempo Noé El jefe de la familia También fue atacado Pero Dios tomó Un nuevo jefe de familia Que era Sem Y por Sem Termino Vimos la genealogía Y llegó A Abraham Y la Biblia Empieza a ocuparse Desde Génesis 11 Que empieza a hablar De Abraham Pues hasta Génesis 50 ¿Si? Todo eso En Abraham Y su simiente Y desde ahí en adelante Todo era Abraham Y su simiente Todo el antiguo testamento Es Abraham Y su simiente ¿Se da cuenta? Todo era Israel Ahora Pero por cuanto falló Ese ataque del diablo Satanás planificó Un nuevo ataque ¿No? Y ese ataque era Allá Tomando ya A la A otro hijo De Cam ¿No? Cus No funcionó Su ataque Que hizo con Cam Contra Noé Entonces se tomó A Ninrod De De la familia De Cam El hijo de Cus Y la Biblia Nos decía ¿No? Y empezaba a describir Las características Y las acciones De Ninrod Y estaba ahí Parecía algo histórico ¿No? Y la torre de Babel Y todo por el estilo Pero cuando nosotros Nos damos cuenta Para poder entender Esta escritura De Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 13 Que Satanás Ha establecido Su trono En Pérgamo ¿No? ¿Cómo fue eso posible? ¿Por cuánto? El trono de Satanás Siempre fue en Babilonia Y entonces queremos ver Cómo tomó lugar En Babilonia Y luego ver Cómo es que terminó En Pérgamo ¿No? Y ahora podemos ver En Apocalipsis 18 Otra vez está en Babilonia Apocalipsis 17 Y 18 Entonces Al mirar estas cosas Vamos a ver Aquí en el libro De las siete edades De la iglesia Que estábamos leyendo Cómo el profeta Enfoca estas cosas Completamente Entendible Para cada uno De los creyentes El libro De las siete edades De la iglesia La edad De Pérgamo Entonces el profeta Dijo Todos los datos Históricos Que vamos a encontrar Para entender Este misterio De Babilonia Estaba en todas Las tradiciones Y todo La historia De Egipto Y Grecia Porque Egipto Recibió la influencia Y todo Lo recibió de Babilonia Y los griegos Lo recibieron de Egipto Y él va a la historia Entonces les dije Que estas cosas Que el profeta Va a hablar aquí Lo sacó De la historia Sobre todo En toda su mayoría De sus datos Del libro De las dos Babilonias De Islop ¿No? De Alexander Islop Ahora Vamos a Nos quedamos leyendo aquí Profeta dice En el párrafo Al final del párrafo 118 ¿No? Satanás dice Él Se entere Que ahí Él no acepta Su condición De que él Es creación ¿No? Y quiere Pues Igualarse Al creador Y luego decía Al final del párrafo 118 Solamente Es introducido Para que usted pueda ver Dice Que hubo dos religiones Y solamente dos La balsa Que llegó a cubrir el mundo ¿No? Y la verdadera Solo hay dos En toda la tierra Solo hay dos La balsa y la verdadera No hay tres Cuatro, cinco El mundo dice Tenemos miles de religiones No, solo hay dos ¿Sí? Ahora Y eso Afuera El nombre afuera Se va a dar cuenta Que el nombre afuera Puede cambiar Y cambia Según el país Según lo que guste A la gente Pero el enfoque Y el propósito Es el mismo Entonces cuando nosotros Vimos aquí Cuando Tomó lugar Estas cosas Y Satanás Tomó a Nimrod La Biblia decía Que el párrafo 112 Dice el profeta Que en Nimrod Tuvo lugar tres cosas Un deseo triple ¿No? Un deseo triple Se da cuenta Cuando el profeta Predicó Cristo El misterio revelado Dijo Dios también Tenía un misterio triple El diablo es un imitador ¿No? El propósito triple De Dios Era todo lo que Él era Darse a conocer En Cristo La siguiente cosa Era todo lo que Cristo era Revelar en su novia ¿No es cierto? Para tener la preeminencia Y lo último Restaurar el reino A su posición original Pero Nimrod tenía Un propósito triple También Dice el párrafo 112 Él quería edificar Una nación poderosa Ahora Cuando usted va a ir avanzando Se va a dar cuenta Por qué Quería esa nación poderosa Infranqueable ¿No? Una nación poderosa Y en lo natural Nos revela Nos va a mostrar Para entender Lo espiritual Él quería una nación poderosa Lo cual Lo hizo Quería propagar Su propia religión Eso no se olvide Su propia religión Lo cual Lo hizo Y luego quería hacerse Él Un nombre Lo cual también Realizó Muy bien Entonces Avanzamos aquí En el párrafo 119 Decía el profeta esto En Babilonia El monoteísmo Se tornó En politeísmo Para lograr estas cosas ¿No? Para lograr estas cosas Usted va a ver más adelante Que fue el padre De Nimrod Cus ¿No? Que es conocido Con diferentes nombres Según el país ¿Ve? Pero es el mismo En la Biblia Es conocido por varios nombres También Bel Cus Y bueno ¿No? En diferentes lugares Y ¿Qué es lo que pasó? El plan El plan El plan Para que Satanás Lleve a cabo su plan Él no puede Él no puede Llevar a cabo Satanás No puede llevar a cabo Su plan Mientras el pueblo Entienda La verdad De un solo Dios ¿No? La única manera Para corromper la gente Corromper la fe de la gente Hay que Empezar a poner borroso El entendimiento De un solo Dios Hay que empezar a sembrar Politeísmo Hay que empezar a sembrar La idea De que la iglesia No dependa Solamente de Dios De un solo Dios Hay que buscar Enfocar su enfoque Y convencer a la gente ¿Ve? Que también Hay Más de un Dios Entonces el profeta dice Lo que empezó Lo primero que empezó En Babilonia Es que el monoteísmo ¿No? Que es adoración De a un solo Dios Se tornó en Politeísmo ¿Sí? Eso se regó En el mundo entero Entonces dice aquí En aquella ciudad De Babilonia La mentira Y los misterios Del diablo Se levantaron En contra de la verdad Y los misterios De Dios ¿No? Entonces dice ¿Ve? ¿Qué es lo que pasó? Satanás empezó A atacar ¿No? La verdad De Dios La palabra de Dios ¿Ve? Y los misterios De Dios ¿No? Buscando que la gente Sea muy superficial En su entendimiento En cuanto a la verdad De Dios ¿No? Empezó a trabajar No Mire, mire su estilo Como trabaja Cuando el pueblo Tiene la verdad Como la tuvo En los días de Salomón Entonces para entender Cómo empezaron A trabajar Porque aquellos Que empezaron A fundar Babilonia Eran hijos De Noé Cus Era el hijo De Noé Ellos sabían La verdad de Dios Sabían la ira De Dios Cómo sacó Fuera de escena Un mundo pecador Sabían todas esas cosas Por eso decía Pablo Cómo es que ellos Conociendo a Dios Decidieron no glorificarle Como a Dios Pero cómo empezó Este trabajo El profeta dice Empezaron a buscar Quitarle El protagonismo total A las verdades Profundas De la palabra de Dios De qué manera Para ello Vamos a ir a la Biblia Para que usted vea Cómo trabaja esto Cuando Israel Está bien Como nación Entró el primer rey David Luego vino Solomón Ese es en primera El primer libro De reyes En el primer libro De reyes El capítulo Once En el capítulo once Dice El versículo veintiocho ¿No? Aquí había un Hombre jeroboán Aparece en escena Siempre Satanás Busca tomar a alguien Porque Satanás Es un espíritu Así como Dios Y él Pues sus propuestos No lo puede lograr De una manera directa Por cuanto ¿No? Hoy día Se entiende El mundo de Dios Y el mundo del diablo No va a venir y decir Mira soy Satanás Yo te voy a dar una gran vida Y todo Entonces él Trata de siempre Obrar por la vida del hombre ¿No? Es un trabajo ardo Que lo ha hecho Pero Dios también usa el hombre El punto es Que cuando Dios lo usa El hombre no busca nada Mover la gente Que lo atienda a él Que confíen en él El hombre que Dios envía Siempre buscará Que la gente Mire la palabra de Dios Y su confianza absoluta Sea en la palabra de Dios ¿No? Eso es lo que Jesús enseñó Y nos reveló Estas claves Porque son dos religiones ¿No? Y operando en la esfera De los humanos En el mundo de los humanos ¿No? Entonces Hay gente enviada por Dios Y ungida por Dios Y también ungida por el diablo ¿Cómo funcionan las cosas? Vamos a leer esto Para entender Cómo empezó Este mundo de Babilonia Dice aquí Cómo Satanás obra Para lograr sus propósitos ¿No? Porque él sabía Dios va a traer a escena La simiente de la mujer Él buscó evitar eso ¿No? Entonces dice que Cuando encontró a este Jeroboán Y era valiente Era esforzado ¿No? Así como empieza a decir La Biblia Del que era Nimrod Era vigoroso Cazador Poderoso Delante de Jeroboán Entonces aquí hay otro Valiente Divorzado Como Jeroboán ¿No? Y viendo Dice a Salomón Al joven Que era hombre activo Le encomendó Todo el cargo De la casa de José ¿No? Viendo sus cualidades Pues se le confió ¿No? Gran parte en el reino Salomón Aconteció pues En aquel tiempo Que saliendo Jeroboán De Jerusalén Le encontró en el camino El profeta Ahí a Silonita Y este estaba cubierto Con una ropa nueva Y estaban ellos Dos solos En el campo Y tomando ahí La capa nueva Que tenía sobre sí La rompió En doce pedazos ¿No? Ahí lo encuentra El profeta Y rompe su capa En doce pedazos Y dijo Jeroboán Toma para ti Diez pedazos Porque así dice Dios de Israel He aquí Yo rompo El reino De la mano De Salomón Y te daré a ti Diez tribus Pero él tendrá Una tribu por amor A David mi siervo Por amor a Jerusalén Ciudad en la que yo he elegido De todas las tribus De Israel ¿No? Y sabe por qué Le dice que va a pasar eso Por cuanto me han dejado Y han adorado ¿Qué? Astoret Diosa Diosa De los sidonios Quemos Dios de Moab Y Amoloc Dios de los hijos De Amón Y lo van andando En mis caminos Para hacerlo recto Delante de mis ojos Y mis estatutos Y mis decretos Como hizo David su padre Ahora ¿Cómo tomó lugar Este mundo De dioses y diosas? Usted va a entender Que fue un trabajo Muy sutil ¿Cómo tomó lugar? Entonces el profeta dice En Babilonia Empezó un plan Un plan De empezar a atacar Empezar a A ridiculizar La verdad Y el misterio De Dios Que la gente No, no era De una manera directa La Biblia es falsa Dios es falsa No, no, no Simplemente Hay que creer en Dios Pero no hay que ir Y conocer la verdad ¿No? Profunda de Dios El misterio de Dios ¿Cómo lo hizo? Este hombre Que ya entiende Que hay una posibilidad De apropiarse del reino Sin ser la tribu Que Dios ha dicho Que debe reinar En el pueblo de Dios ¿Cómo empezó a infiltrarse? Avancemos un poco más Al capítulo 12 En el capítulo 12 Se cumple lo que dice El profeta Aías Y dice el versículo 25 Entonces reedificó Jeroboán A Siquien En el monte de Efraín Y habitó en ella Y saliendo de allí Reedificó a Penuel Ahora Jeroboán ya Tiene el reino Tiene las de Estribus ¿Pero sabe qué pasa? ¿Qué viene a su corazón? Dijo Jeroboán Dice el Espíritu Santo Que escribe la Biblia Dijo Jeroboán En su corazón ¿Cómo es que el Espíritu Santo Empezó a sacar las cosas Que estaban en el corazón De Jeroboán Porque de esa manera Podemos entender Lo que está en el corazón Del diablo ¿Sí? Entonces Dios empieza A mostrar Estas cosas Cuando él empieza A tomar el control Y sobre todo Cada predicador Debiera darse cuenta De esto ¿No? Que cuando él es puesto En un lugar De posición Pues de influencia Y todo por el estilo Estos pensamientos Lo van a visitar ¿No? Dijo Jeroboán En su corazón Ahora se volverá El reino A la casa de David Temor De que él pierda el reino Temor De que la gente Regrese otra vez ¿No? Al reino de Judá Y luego dice Pero dice ¿Sabe? Dice ¿Cómo regresarían Si este pueblo Subiera a ofrecer Sacrificios En la casa de Jehová En Jerusalén ¿No? Si este pueblo Dice Se mueve a Jerusalén Lo cual es la ciudad De la verdad Lo cual es el lugar Donde Dios había escogido Para poner su nombre ¿No? Y donde deberían Era el lugar de adoración Para el pueblo de Israel Si la gente se mueve ¿Ve? Según la palabra de Dios Dice Donde deben adorar Dice Porque el corazón De este pueblo Se volverá Su señor Robán Rey de Judá Y me matarán a mí Y Se volverán A Robán Rey de Judá Entonces dice Hay peligro ¿Ve? Puede que Van a adorar allá Y se encuentran Con los levitas Y los levitas Le van a decir ¿Qué hacen con un rey Que Dios nunca Ha dicho Que vendrá un rey Fuera de la tribu De Judá ¿Y qué hacen Teniendo un rey Fuera de Jerusalén Porque el reino Y el sacerdocio Debería estar en Jerusalén Entonces dijo Hay muchas cosas Que se ponen en peligro Mi reino Si yo voy A como Dios dice Si hago las cosas A como Dios dice Hay peligro ¿No? Recuerde Cada vez que Satanás Sobra Dice tres cosas Primero Establecer Mi reino Dijo Nimrod Hacer yo mi ciudad O mi iglesia ¿No? La siguiente cosa era Traer a ese En una religión Pero de mi propio Entendimiento Establecer una nueva fe Entonces Cuando Jeroboán Ya tiene su reino Contrario al plan de Dios Lo siguiente Dice Si ellos van Se van a volver Entonces ¿Qué hizo Jeroboán? Versículo 28 Habiendo tenido consejo Hizo El rey dos becerros de oro Y dijo al pueblo O sea ¿Cómo empieza a trabajar? No dice Apartémonos de Dios No dice Escuche esto Bastante habéis subido A Jerusalén Ya bastante Habéis subido a Jerusalén Empieza a decirle Uuu Ustedes ya están salvos Ya están predestinados Están listos Para irse en el rapto Ya Dios les va a recibir Allá Están listos Ya bastante Han hecho demasia Lo que Dios ha dicho Que hagan Uuu Ya lo hicieron demasia Y cuando la gente Creó eso Que de verdad Habían hecho de más Y que ya Simplemente Lo que Dios requiere Ya se había logrado Simplemente Entonces sembró Lo siguiente Y aquí tus dioses O Israel Lo sacó de Dios Y lo movió a dioses Lo sacó de Dios Y lo movió a dioses ¿Qué tipo de dioses? Dioses que te salieron Hicieron salir De la tierra de Egipto Observe Lo que Dios hace Y lo que Dios Ha hecho con ellos Ahora le busca Enfocarnos Que han sido dioses No Dios ¿Quién los sacó De Egipto? Dios Pero ahora Empieza a enfocarnos En dioses Pero ¿Quiénes son Estos dioses? Según la historia Y según la Biblia ¿Quiénes son estos dioses? En lo cual Jeroboán empieza Por eso el profeta dice La primera táctica Sacarlos del monoteísmo Hacia el politeísmo Sacarlos de Dios A dioses Sacarlos de Dios A Dios Ese es el plan del diablo Y ese es el plan con todos Aquellos que desviaron Al pueblo De Israel ¿No? Observe ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces dice ¿Qué hizo? Dice el versículo 29 Puso uno En Metel Y otro en Dan En dos tribus Dos dioses Y esto fue causa de pecado Porque el pueblo Iba a adorar Delante de uno hasta Dan Hizo también Casas en los lugares altos Hizo sacerdotes Entre el pueblo Ya no de los levitas Que no eran de los hijos De Levi Ahora él va a establecer Su nueva religión Así como Nimrod El mismo El deseo de Nimrod Es el punto original Es el punto de partida De Satanás Para operar Y corromper El mundo entero Es el punto de partida Quiero dijo Una religión Propia de él Ahora dice Hizo también Casas en los lugares altos Sacerdotes Entre el pueblo Que no eran de los levitas Oye ¿Quieres ser sacerdote? Si pero no soy de Levi Me importa Yo el rey Te digo que puedes ser sacerdote Entonces ¿Qué decías sacerdote? ¿Soy sacerdote de Dios? Decían ¿Y por qué? Si no eres levita Si pero el rey me ha puesto Ahora esos sacerdotes ¿Se da cuenta? ¿Están ministrando El pueblo de Dios? Pero bajo Jefatura humana ¿Qué más? Dice el versículo 32 Entonces instituyó Jeroboán Fiesta solemne En el mes octavo Tampoco había fiesta Dios nunca había Reberdonado Fiesta en el mes octavo Dice Instituyó Jeroboán Fiesta solemne En el mes octavo A los 15 días del mes Conforme a la fiesta solemne Que se celebraba en Judá Y sacrificó Sobre un altar E hizo en Betel Ofreciendo sacrificios A los becerros Que él había hecho Y ordenó también en Betel Sacerdotes Para los lugares altos Que él había fabricado Sacrificó pues Sobre el altar Que él había hecho en Betel A los 15 días del mes octavo El mes Que él se había inventado De su propio corazón ¿Se da cuenta? ¿Cómo obra Satanás? ¿Cómo lo logró? Empezó a ver usted A traer a escena Una religión ¿No? Lo que le venía a él La inspiración que le venía El problema Que él no sabía Que esa inspiración Le está viniendo de Satanás Y de esa manera Sacó a estas dos tribus ¿No? Su nombre Usted lo encuentra En Apocalipsis 7 No aparece Ni la tribu de Dan Ni la tribu de Efraín ¿No? Dios nunca se olvidó Porque había dicho Deuteronomio 29 Que cualquier tribu Que se diese a la idolatría Sería borrada Bajo el cielo Ahora Cuando entendemos Estas cosas ¿Cómo trabaja? ¿No? Buscando ahora Ahora Si le preguntaban Jeroboán ¿Pero por qué esta fiesta? ¿Dónde está escrito? No, es que Dios Me reveló a mí Porque no podía Tener escritura para eso ¿Y por qué este sacerdote Si no es de la tribu de Levi? Es que el Señor Me ha ungido de tal manera Que me ha dicho Y me habló Por palabra profética Por sueño Por visión Me dijo Fulano es mi sacerdote Ah ya ¿Qué es? El pueblo fue movido De su confianza En la palabra de Dios A la confianza En los dichos De Jeroboán Y Jesús dijo Que así operaría El hombre Entonces la gente ahora Tenían Así dice Jeroboán No podían tener Así dice la escritura Cuando se encontraban Con los otros creyentes De la tribu De Judá De Jerusalén Y empezaban a hablar ¿No? Y decían ¿Y por qué tienes ese sacerdote? No es que así dice Jeroboán Dios le mostró a Jeroboán ¿No? No podían tener El escrito está Entonces de esa manera Empezaron a sacar Su atención Su interés Su vista Su fe De la palabra de Dios ¿Hacia dónde? ¿Dónde lo colocaron? En el hombre En el hombre En el hombre Porque el plan de Satanás Para evitar Que se cumpla El plan de Dios De Génesis 3 Él hizo un plan Que usted lo va a ver ¿No? En toda la Biblia En todo el mensaje Y por toda la historia ¿No? El plan de Satanás Era fijar ahora La atención El oído La vista Hacia Su prójimo Dándole honor Donde no debería Jesús dijo estas cosas En San Juan Capítulo 7 San Juan El evangelio de San Juan Capítulo 7 Observe la forma En la que usted y yo Debemos Nosotros debemos Aprender a actuar En la vida cristiana Porque estas son unciones Que si usted no se da cuenta ¿No? Mire como se opera En la política Una vez que Que se elige a alguien Si uno quedaría Ahora lo que dice Tiene mucho valor Mucho peso Pero eso no es El reino de Dios Eso no es el plan de Dios Son los reinos De esta tierra Observe aquí Dice el versículo 14 De San Juan 7 Más a la mitad De la fiesta Subió Jesús Al templo Y enseñaba Enseñando Jesús El Dios verdadero ¿Sí? El único Dios Y cuando enseñaba Dice Y se maravillaban Los judíos Diciendo ¿Cómo sabe esta letra Sin haber estudiado? Oye que tremendo Y empezaron a maravillarse De él Y como no lo veían Como lo que es Lo veían como un hombre Como un gran Rabino Un gran maestro Oh que tremendo ¿Cómo sabe? Y ni estudió Que impresionante Y todos estaban maravillados Cuando Jesús Cuando Jesús vio Que la gente Se maravillaba De él ¿Sabe qué hizo? Dice el versículo 16 ¿No? ¿Sabe qué hizo? Dice Jesús les respondió Y les dijo Mi doctrina No es mía Sino de aquel Que me envió Oh que tremendo Que sabe Esperen Esperen No les estoy predicando Mi doctrina No les estoy predicando Aquello Que digan Que sabio es Yo solamente estoy predicando Una doctrina De alguien que me envió Estoy dándoles Nada más un mensaje ¿Qué es? Jesús El profeta Por eso dice Vigilen Ni Jesús Ni Jesús Aceptó Que la gente Ponga la mirada En él Como predicador Ni Jesús Escuchen Dice el versículo 17 Él muestra la clave Porque el que quiera ¿No? El que quiera Mostrando que no será obligado Mostrando que de por medio Está la voluntad propia suya Dice El que quiera ser La voluntad de Dios ¿Qué tiene que hacer? Conocerá Si la doctrina es de Dios Pero ¿Cuál es el plan del enemigo? Que la gente Que no sepa La doctrina de Dios De esa manera Inyecta su doctrina Por la vía humana Entonces Pero el que quiera Ser la voluntad de Dios Fácil Tiene que trabajar Por conocer Lo que es la doctrina de Dios El que quiera El que no quiere Ser la voluntad de Dios Guarde su Biblia Solo hábralo cuando va a la iglesia Pero el que quiera Ser la voluntad de Dios Conocerá Si la doctrina es de Dios Ahora eso lo dice El Salvador Lo dice El único Redentor El único Real Pastor El único Creador El único que es el camino Es la verdad Y la vida Y no hay Otro camino Dijo Nadie viene al Padre Y se llama por mí Entonces el que quiera Ser la voluntad de Dios Conocerá Si la doctrina es de Dios O si yo hablo Por mi propia cuenta Entonces dice Cuando se maravillan de mí Están mal Eso lo hacen Porque no conocen la Biblia Y cuando usted conoce La palabra de Dios Tampoco estará maravillado De un predicador Porque usted sabrá Si, él está diciendo ya Lo que dice el mensaje Él está diciendo ya Lo que dice la Biblia Y cuando la palabra de Dios Después esté en escena Usted estará maravillado Oye, mire Eso estaba en la Biblia No lo había visto Se maravillará Pero de las verdades De la palabra de Dios No del predicador Entonces Dice aquí Versículo 18 Observe Porque Jesús Se empieza a mostrar Las dos cosas El que habla Por su propia cuenta Como Ninrod Como Jeroboán Como todo lo demás Que escuche Dice Su propia ¿Ah? Su propia gloria busca Dijo Quiero una ciudad Para mí Quiero un nombre Para mí Quiero una religión A mi gusto Como yo la establezca ¿Se da cuenta? Cuando los sacerdotes Decían que son de Dios Pero que habían traído A Aysena Su propia doctrina Que lo llamaron La tradición De los ancianos Los super ancianos ¿No? Los super ministros ¿Quién dice? El anciano santo Y lo temblaban Al dicho de los ancianos Que tremendo Que tremendo Ese es aquello Que empezó con Ninrod Ese deseo original De Satanás Que empezó con Ninrod Simplemente Dice el profeta Lo logró Se esparció Por toda la tierra Y está cada día Tocando su puerta Que venga usted ¿No? Que usted esté buscando Nada más Agradar al hombre O agradarse a usted Pero no le interesará Que dice Dios O agradarlo a él Usted sabe Lo que pasa Dentro de usted Entonces Jesús dice El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria Busca Pero escuche esto El que busca La gloria Del que le envió Este es verdadero Y no hay injusticia En él Entonces ¿Cuál es la diferencia Del que Dios envía Y que es verdadero Que usted puede ser eso? ¿Ve? Busca la gloria Del que le envió Alabanza del que Por eso cuando Usted empieza a cantar No a nosotros ¿O qué va? A tu nombre Da gloria Por tu misericordia Por tu verdad ¿No? No a nosotros No a nosotros No a nosotros Pero a tu nombre Da gloria Ese debe ser La determinación En nuestros corazones Porque ese es poderoso Porque Jesús enseñó Que era la clave ¿Si? Entonces nos damos cuenta Jesús dice Hay dos tipos De gente Uno buscará Su gloria ¿No? ¿Ve? Y lo otro Busca la gloria Del que le envió Entonces dice Uno busca Que la gente Conozca la doctrina ¿Ve? Jesús mismo dijo Conozcan Lo que Observe Observe el versículo 17 El que quiere hacer La voluntad de Dios Conocerá Si la doctrina es de Dios O si hablo por mi propia cuenta Dice El que quiere hacer La voluntad de Dios Me va a examinar a mí No solo me va a escuchar Y va a decir amén Y se lo va a creer todo No, no, no Si quiere hacer La voluntad de Dios Vas a escuchar Y me vas a examinar A ver si yo Estoy hablando Por mi propia cuenta O es lo que está escrito Jesús Jesús Enseñó Como debe ser Un verdadero predicador Un verdadero Enviado de Dios Él enseñaría A su gente Que no confíen en Él Le enseñaría Examíneme Si ustedes No me examinan Por la palabra de Dios Si usted no examina Lo que yo digo Se lo cree en todo No están bajo El plan de Dios Porque el peligro Más grande Inmortal Que todo peligro Es lo que sale De aquí del pulpito Aquí está el gran peligro Si usted dice amén Algo que de aquí sale Y no es la palabra de Dios Usted va a responder Por esa mentira Si Porque la Biblia dice En el tiempo Será peligroso Dijo Pablo Por los comerciantes De drogas O tráfico de humanos O terroristas Pablo dijo no Si no porque habrá Hombres amadores De sí mismos Van a gloriosos Soberbios Con apariencia De piedad Eso es peligroso Dijo Ese es el real peligro Porque el peligro De afuera Nos puede mandar a la tumba Pero el peligro Desde el púlpito Nos manda Al lago de fuego Entonces Lo primero Que usted tiene que Tomar una decisión Y trabajar De no comerse Así de fácil Por eso decía El sabio Salomón El simple Todo se lo cree Todo Ahí está la gente Creyéndolo Mire ya no vayamos allá Ustedes subieron demasiado Uy ya están listos Para el rapto Ya Amén Dijeron Y es que ahora Acá hay unos cuantos dioses Nada más Que mientras todavía No se van en el rapto Pasen acá con esto Como ya no fueron a Jerusalén Como ya no estuvieron Escuchando el sacerdocio Levítico Ahora empezaron a recibir La mentira De Dios A dioses Se da cuenta Entonces Que dijo Jesús El que quiera hacer La voluntad de Dios Conocerás de la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia cuenta Ese es el patrón hermanos Ese es el patrón Se da cuenta Pablo mismo dijo Si yo un ángel del cielo Predicara diferente Sea anatema Él se expuso a eso Sabe cada creyente Debe ir y examinar Y escuchar Y saber donde está Gastando su tiempo Porque nosotros Dice el profeta Tenemos una actitud Muy malo Somos muy muy malo Como Hitler Con los judíos Así somos nosotros Bajo esa misma unción Con nuestra alma Tenemos dice Un menosprecio total A nuestra alma Y ni nos damos cuenta Porque Satanás Nos enseña A autodestruirnos Hitler rodeaba A la simiente natural De Abraham Hizo un plan Para acabar con ellos ¿Qué hizo? Les quitó Todos los recursos Que ellos tenían Se expropió Sus bancos Su dinero Y luego los puso En cárceles En prisiones En campos De concentración Para acabar con ellos La misma unción Viene para que usted Acabe con su alma Y el profeta dice ¿Cómo es? Vaya usted a un restaurante Si usted hay una mosquita Ahí en la comida Reclama y protesta Dice Dios no va a pagar Mi plata por esto Y exige Buenas cosas para su cuerpo Pero dice Va a cualquier iglesia Escucha y le dice Amén a cualquier cosa Que mata su alma No reclama No es exigente Para su alma Y nos volvemos Tan malos Con nuestra propia alma Esa es la unción Que se mueve En cada ser humano De ser malo Desleal Infiel Con su alma Para su alma Cualquier cosa Échenme nomás No importa Cualquier cosa Pero para el cuerpo Ah no, no, no Cualquier cosita No yo reclamo No pague por esto Quiero una buena comida Esa es la actitud De una persona Que no está En el mundo correcto No está en su condición correcta Pero nosotros Debemos ser exigentes Si hay algo Que debemos exigir Ser muy exigentes Y buscar lo mejor De lo mejor Para nuestra alma Jesús enseñó eso Porque Jesús enseñó Donde una persona es libre No es en iglesia Ni nada por el estilo Observe Observe aquí En el capítulo 8 Un capítulo No más avances De San Juan Estas son cosas Poderosas Que usted nunca Lo debe olvidar Es el maestro Enseñando estas cosas Dice El verso 30 Jesús está predicando Dice Y hablando Él estas cosas Muchos creyeron en él ¿No? Empezó a predicar Y muchos creyeron Si creemos Amén Venimos a Jesús Y luego Dice Dice el versículo 31 Dijo entonces Jesús A los judíos Que ya habían creído En él ¿No? Una cosa es Pues mostrarle La gente Mira el bautismo Mira esto Y bueno La gente dice Está bien Quiero servir a Dios ¿Qué se le debe predicar Ahora al que ya cree? ¿Sí? Pues el que no cree Que buscar Que crea Le conviene Pero el que ya cree Dice ahora si Al que ya creyó Le dijo Jesús Dice a los que ya habían Creído en él Si vosotros Mire a donde los envía Si vosotros permanecié Y donde en mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y yo os haré libres No Y la verdad os hará libres ¿Se da cuenta Que Jesús no se mete En el cuadro? ¿Se da cuenta? Igual dijo El que quiere Conocerá la doctrina Pero si vosotros Permaneciéreis en mi palabra Seréis mis discípulos Si no, no Señor ya creemos Somos de ti Siempre y cuando Conozcan mi verdad Si no, no Siempre y cuando Permanezcan en mi palabra Si no, no ¿Se da cuenta que Jesús No acepta El discípulos Que no hayan tomado Una decisión De no ser ignorantes De su palabra? Dice Conoceréis la verdad ¿Y sabe que los va a libertar? La verdad os libertará Porque de esa manera Nosotros podemos conocer Dos religiones ahí La una Busca Quitarle su interés En que usted sea experto En la doctrina Porque Jesús Porque Jesús dijo Si no conoce La doctrina No hay forma De que puedas Hacer la voluntad De Dios No hay forma Porque hay una unción De engaño Aquí en la tierra Y hay separación Todo el mundo Para buscar Tenerla usted En esa condición De tener poco interés En conocer la doctrina En conocer La verdad de Dios Para el día En el que vivimos Y de esa manera Nos damos cuenta Como Jeroboán Tranquilo Ya muchos han subido Allá tranquilos Los detuvo No dejó que sigan Llegando a Jerusalén Para adorar a Dios Para seguir cambiando Su vida Para seguir avanzando Hasta que ellos lleguen A donde deberían llegar En su fe De esa manera Trabaja Satanás Les convence A la gente Ya están bien Ustedes están muy bien Tienen la razón Permítanme leer otra escritura Para que usted vea En cada uno de los tipos Que Satanás tomó Y que Dios registró Es el mismo enfoque Es el profeta Samuel El libro segundo De Samuel Segundo libro de Samuel El capítulo 15 Segundo de Samuel Capítulo 15 Dice así Observe Aconteció después de esto Que Absalón Se hizo carros y caballos Y 50 hombres Que corriesen delante de él Absalón tomó Vino a su corazón Quitarle a David el reino ¿Se da cuenta? El hijo de David Como que Satanás Dice Era el más hermoso El príncipe Más reluciente de todo El reino Tomó Le colocó una unción Y un deseo Quitarle Así como Satanás Que quería quitarle El reino a Miguel Como Jeroboán Quiere quitarle el reino A David Como la serpiente Quiso quitarle el reino A Adán Como Acán Quiso quitarle el reino A Noé Ahora Esta misma unción Viene Y quiere quitarle el reino A David ¿Pero qué hace? ¿Cómo trabaja? Observe Verso 2 Se levantaba Absalón de mañana Y se ponía a un lado del camino Junto a la puerta Y a cualquiera que tenía pleito Y venía el rey a juicio ¿No? Cualquier persona Dice Él nos iba a buscarle a sus casas Observe Él nos iba a casa por casa Hacer una campaña Como los políticos ¿No? Más sutil Simplemente empezaba a investigar ¿Qué personas tienen necesidad? ¿De quién? Necesidad de oír del rey Un veredicto No Porque David era tipo de Cristo Y la gente dice Tenía problemas Y cuando ya no podían solucionar Sus problemas Era muy grande Para ellos Entonces empezaban Salían de su casa Y se iban a quién A David Cuando usted y yo Hemos dado cuenta Que no Nuestro problema No lo podíamos solucionar Usted empezó a caminar ¿Hacia quién? Hacia nuestro real David Jesucristo Y ellos caminaron Y caminaron Y caminaron Por un tiempo Los dejó que avancen Que avancen Que avancen Que avancen Pero justo cuando estaban A punto de entrar A la ciudad Justo en la puerta Justo cuando ya están a punto Tal vez han viajado Diez días Un mes Han caminado bastante Como muchos de nosotros Podemos haber caminado Caminado En nuestra vida cristiana Avanzando Avanzando Pero va a llegar un tiempo Donde Satanás Lo va a abordar Así como hacía Absalón aquí Se levantaba Absalón de mañana Y se ponía a un lado Del camino Junto a la puerta Y cualquiera que tenía pleito Y venía al rey a juicio Absalón le llamaba Y le decía Observe ¿De qué ciudad eres? Y él decía Tu siervo es de una de las tribus De Israel ¿Qué se iban a imaginar Que este príncipe Que este hijo de David Tenía planes contra su propio padre? No había forma de sospechar eso Porque eso Satanás Se esconde de una manera tremenda Entonces ellos todos ingenuos Así mira Siervo Siervo de O príncipe De De la casa de David Mira venimos hoy De tal sitio ¿No? Dice el verso 13 Entonces Absalón le decía Mira, mira Cuéntame tu problema Y le contaba eso Entonces decía Mira, tus palabras son buenas Mira el halago Mucha vez subido a Jerusalén ¿Qué es? Lograr aquietarlos Lograr que se detenga Que no avancen más Lograr decirles Ya caminaron bastante Tus palabras son buenas Y justas Pero no tienes Quien te oiga de parte del rey Ah Pero tú vas a ir allá No Dice el rey te ocupado El rey salió por allá Buscar, evitar Que la gente llegue En su objetivo Buscar, decir Todavía No puede Hoy no puede El rey salió El rey se fue por allá No hay quien te atienda En el palacio No tienes quien te oiga De parte del rey Y una vez que los convencía Que sí Y lo creían Se desanimaban Creían que es difícil Estaban tan cerca Pero como es que Habían caminado tanto Y tan cerca Se dejaban convencer Que su viaje ha sido vano Si es que siguen avanzando ¿Se da cuenta? Entonces Una vez que ellos Se convencían Y se detenían Dice el verso 4 Y decía Absalón Entonces Quien me pusiera Por juez en la tierra Para que viniesen a mí Y todos los que tienen Pleno negocio Que yo les haría justicia Una vez Cuando Satanás Obra en una persona Satanás trabaja Para que la gente No llegue al rey Si es en un predicador Ese predicador Indirectamente Estará buscando Que la gente No conozca La palabra de Dios Mantenerlo sin ignorancia ¿Se acuerda Cuando el profeta Iba a ir a México? Entonces Este general Valdivia Crevera Lo invitó a México Al profeta Porque había estado En Estados Unidos Y vio el ministerio profeta Entonces habló Con el presidente de México Y lo invitó a México Y cuando el profeta Iba a ir Entonces los sacerdotes Fueron A la casa presidencial Y le dijeron Señor presidente Usted por qué puede Permitir Que este hombre Venga a México Cuando aquí en México Solamente es la religión católica Ese hombre Es un fanático Ese hombre Es un loco Bueno dijo Pero entonces Si es un fanático Pues no hay ningún problema ¿De qué les preocupa? ¿Quién le va a prestar atención A un fanático? ¿Cuál fue la respuesta? Si es que los ignorantes Van a ir a escucharlo Y dice ¿Cuál fue la respuesta Del presidente de México? 400 años Lo han tenido ustedes ¿Por qué Ni los han sacado La ignorancia? ¿Se da cuenta? Observe ¿Cuál es el plan Del enemigo? Una vez Que trabaja Para desviar la gente Que ya no conozca La verdad Que no llegan a David Entonces se proyecta Yo les haría justicia ¿Y sabe quién? Pues dice ¿Qué hacía? Acontecía que cuando Alguien se acercaba Para inclinarse a él Él extendía la mano Y lo tomaba Y lo besaba ¿Sí? Entonces él empezaba Él a buscar ganarse La simpatía Que digan Oye que gran Absalón Que gran esto De esta manera Hacía con todos los israelitas Que venían al rey a juicio Y así robaba a Absalón El corazón de los de Israel Lo siguiente que encontramos Moviendo al pueblo de Israel En una guerra contra David ¿Se da cuenta? Entonces dice ¿De qué manera Trabajó allá Estos fundadores de Babilonia ¿De qué manera trabajaron? Con un objetivo Sacar la confianza De la gente En un solo Dios Y tratar de cementar Confianza En otros dioses Politeísmo Decirles que no solamente Puede confiar en David En mí también No solamente dice Puede reinar Jorán El hijo de Salomón Yo también ¿Si? Entonces Empezaron a buscar Su propia gloria Su propio reino Tal como Nimrod Entonces En aquella ciudad La mentira Y los misterios del diablo Se levantaron Estoy en el párrafo 119 De la edad de Pérgamo Otra vez Párrafo 119 De la edad de Pérgamo En aquella ciudad La mentira Y los misterios del diablo Se levantaron en contra De la verdad Y los misterios de Dios Satanás ciertamente Llegó a ser El dios de este mundo Y exigió adoración De aquellos Que había engañado Haciéndoles creer Que él ciertamente Era el Señor Buscando que la gente Empiece a adorar Lo que no es Dios Buscando que la gente Empiece a adorar Lo que no es Dios ¿Acaso no leímos Millones adoran Pensando que están Adorando a Dios? ¿No? Entonces ¿Cómo lo va a lograr? Dice para establecer esto ¿Cómo lo iba a lograr? Porque hermanos La gente pues El ser humano Es muy capaz No les iba a sembrar Una verdad así de suelta Una mentira así de suelta No Tenía que fundamentarlo En algo Entonces dice El párrafo 120 La religión politeísta Del enemigo ¿No? Comenzó con la doctrina Trinitaria Fue allá en la antigüedad Que la idea De un solo Dios De un Dios En tres personas Vino a existencia Un Dios En tres personas Vino a existencia Párrafo 121 ¿No es algo extraño Que mientras los descendientes De Cam Siguieron en su camino De adoración satánica La cual Abarcaba un concepto Básico de tres dioses Que no hay ni una sola señal Que muestre A los descendientes De Sem Creyendo tal cosa O alguna adoración ceremonial Que implicara algo semejante ¿No es extraño Que los hebreos Creyeran Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Si hubieran tres personas En la Deidad Como algunos afirman En Génesis 18 Habrán Dice El descendiente de Sem ¿No? Solamente vio un Dios Con dos ángeles Entonces Eso se empezó a sembrar Por eso se nos damos cuenta Y esa idea De trinitarismo Que nació Con el padre De Nimrod Cus Y lo fortaleció Con Nimrod Nimrod fue un Hombre clave ahí Hoy día Está en el mundo entero Sáquenle el trinitarismo A la gente Cuando ni existe La palabra trinidad ¿Se da cuenta? Y eso se ha metido El politeísmo En el mundo del mensaje Incluso ¿No? Entonces Vamos a mirar Ahora sí Cuidadosamente Cómo toma lugar Estas cosas De dónde salieron Estos dioses Y diosas Dice ellos Para explicar esto ¿No? Si creemos en un Dios Pero son tres ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo explicar? Entonces el profeta dice En la historia De los babilonios Empezaron a Registrarse estas cosas El párrafo 122 Dice ¿Cómo fue explicada Expresada esta trinidad? ¿Cómo iban a explicar Un Dios Y tres personas? ¿Sabe qué usaron? Dice Un triángulo equilátero ¿Sabe qué es un triángulo equilátero? Tres lados Iguales Tres lados Iguales De esa manera Dice ¿Ves? Un triángulo equilátero Como uno me dijo ¿Ves? La trinidad está en todo ¿No? Un físico Mira me dijo Mira el agua Estado sólido Estado líquido Estado gaseoso Trinidad Dijo Diferentes aguas ¿No es la misma agua Que puede estar en estado líquido Puede estar en estado gaseoso Puede estar en estado sólido? Ah si no ¿Se da cuenta? Entonces Dice el profeta aquí En Asia La idea politeísta De tres dioses De uno Fue expresada en la imagen De un cuerpo Con tres cabezas En Asia ¿No? Es expresado Como tres inteligencias En la India Lo han expresado Como un Dios En tres formas Ahora Realmente esa ya es Una buena teología Moderna para este día En Japón Hay una imagen De Buda Con tres cabezas Como la que previamente Describimos Pero el más revelador De todos Es aquel que muestra El concepto De un Dios En una forma trina La cabeza de un anciano Que simboliza Dios el Padre Luego un círculo ¿No? Que en los misterios Significaba simiente Lo cual significa el hijo Y luego Las alas Y la cola de un ave La paloma Aquí estaba la doctrina Del Padre Del Hijo Espíritu Santo Tres personas En la Deidad Una verdadera Trinidad Usted puede ver La misma cosa En Roma ¿No? Lo mismo Que empezó allá ¿No? Y Avancemos al párrafo 126 Según la historia No tardó mucho tiempo En efectuarse Un cambio De este concepto De un Padre Un Hijo Y un Espíritu Santo Satanás Los guió Paso a paso Apartándolos De la verdad El concepto De Deidad Que se vino Desarrollando Ahora era El Padre Eterno El Espíritu de Dios Encarnado En una madre humana Y luego Un Hijo Divino El producto De aquella encarnación Y a eso Lo llamaron La simiente De la mujer Observe Voy a avanzar Un poquito En el párrafo 139 El párrafo 139 Dice así Así que nos conviene Examinar la historia Para conocer más De cerca La adoración A los antepasados Pues fue mostrado Que Cus Introdujo una adoración De tres dioses Cus El Padre de Enrod Él empezó Con la Doctrina Politeísta Y Para ello Dice Luis Una adoración De tres dioses Pero por qué Por qué tres Por qué no dos Por qué no cuatro y cinco Por qué tres Aquí está Dice Padre, Hijo y Espíritu Tres dioses Que eran iguales Pero él sabía Porque Cus sabía Que venía La simiente De la mujer Ellos sabían Era el hijo de Noé Él sabía Que estaba Por lo que estaba Profetizado en Génesis Él sabía Que lo que Dios Había dicho Que la simiente De la mujer Iba a venir Entonces Cus 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 No puedo negar Que Dios envió Su palabra No puedo negar Lo que Dios Le dijo a Adán Lo que Dios Le dijo Allá a la mujer Lo que Dios Le dijo a la serpiente Entonces Cómo mover al pueblo De una manera real De una manera establecida Que no lo puedan sacudir Entonces Empezó a pensar Cómo formar esto Entonces Él sabía Que venía La simiente De la mujer Según Génesis 3 Así que tenía Que haber Una mujer Y su simiente En el cuadro Entonces dice Siendo que era Una trinidad Pero tenía que haber Una mujer Y su simiente En el cuadro Esto fue traído A cumplimiento Entonces dice Cuando Nimrod Murió Su esposa Semiramis La esposa de Nimrod Lo edificó a él Y así se hizo Ella la madre Del hijo Y también La madre De los dioses Entonces dice ¿Qué es? Dios No puedes negar El Dios eterno Si el padre Pero Está la simiente De la mujer Está una madre Y un hijo En el plan Del padre ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cómo lograr eso? Aquí estaba Este gran Nimrod Con un deseo De tener una religión Propia De tener un nombre De tener una ciudad fuerte Entonces Tuvo una esposa Pues con sus mismas Ambiciones Semiramis Y cuando Nimrod murió Que también es Tremendo Esa historia Entonces Rápidamente Porque en Nimrod En vida Se ganó Una reputación Impresionante Por eso la Biblia Lo muestra Vigoroso cazador Pero parecía Que era de parte De Dios Por eso dice Delante de Jehová Para el pueblo Porque él decía Dios me envió Para ustedes Yo soy el hijo De Dios Y en esos días Escuche estas cosas En esos días Toda la gente Vivía en paz Después del diluvio No se sabía De guerra No se sabía De nada Entonces él En su ambición De poder En su ambición Y en sus propósitos Él empezó A entrenarse Y a estudiar Todos los artes De la guerra Por eso la Biblia Dice Y él se hizo Vigoroso Él se hizo poderoso Vamos a ir Leendo eso Más adelante Y en la historia Mostrando estas cosas Entonces cuando murió Y siendo que el pueblo Ya tenía un concepto Altísimo Y consideraban Que su fuerza Era sobrehumana Sus habilidades Eran sobrehumanas Y de esa manera Se sembró la idea De que era Dios En hombre En un hombre Era hombre y era Dios Cuando murió Basta ¿No? La mujer vino y dijo Pues él se encarnó ¿Sí? Él ahora Me ha dado nacimiento Tomó su niño Dijo Esto no es cualquiera Este es el mismo Ninrod Que ahora Ha nacido De la nueva diosa Entonces ahí estaba Ahora Ella con los niños En sus brazos ¿No? La madre de Dios Empezó estas cosas Aquí Muy bien Cuando nosotros Miramos estas cosas Aquí en la Biblia Vamos a ver De que se trata esto ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué dice El plan de De Cus? ¿No? ¿Por qué este plan De incluir De tomar Génesis 3 Incluir en la Deidad En esta De dignidad Una mujer Y un hijo ¿Por qué? El plan era Sacarlo a Dios Fuera de escena Bueno Dios es el Padre Pero luego La mujer Y el Hijo La mujer Y su simiente ¿Sabe qué pasó? Volvemos al párrafo 127 127 127 Decía el párrafo 127 El profeta aquí Pero el diablo No está contento Todavía no ha logrado La adoración de sí mismo Nada más la gente ya Empezó a volverse Politevista Pero no lo había logrado Solo de una manera indirecta Así que lleva a la gente Aún más lejos de la verdad ¿Cómo? Por medio de sus misterios Él revela a la gente Que ya Mire cuál es la revelación De Satanás Dice Que ya El gran padre Dios El Dios invisible No se interesa En los asuntos De los hombres Escucha estas cosas Dice Empieza a sembrar Ese pensamiento Que el gran Dios Todopoderoso El gran Dios invisible Él está tan ocupado En tantas cosas Que él no No tiene tiempo Para ti Por lo tanto Necesitas A alguien que sí Tenga tiempo Para ti El hombre El hombre Entonces el profeta dice Satanás empezó a sembrar eso ¿Por qué cree que la gente En cualquier problema No recurre a la Biblia? Porque se sembró eso Es una unción Que se siembra en su subconsciente De que el gran padre eterno El Dios invisible El Dios todopoderoso No tiene tiempo para ti ¿No? No está tan interesado en ti Entonces el profeta dice Satanás fue más lejos Buscando Que si Dios invisible Convencer Que no se interese En los asuntos de los hombres Sino que él se mantiene En silencio Cualquier cosa que te pase Él guarda silencio Él siempre está en silencio Respecto a tales cosas Entonces lo obvio Que él Lo obvio dice Es que él muy bien Entonces puede ser adorado En silencio ¿Sabe qué pasa? Dios sabe lo que tengo En mi corazón Hermano Pero tienes que vivir La vida cristiana No, si el Señor sabe Que yo lo amo No se ve No hay una realidad cristiana Y entonces la gente Toma una decisión De que su relación con Dios Es en silencio Y es invisible Porque pero yo te veo así Si yo haré cosas erradas Yo me equivoco Yo cometo errores Pero en mi corazón Yo amo a Dios Y yo no sabré la Biblia Pero yo amo a Dios Yo no estudio Pero yo amo al Señor El Señor sabe El Señor sabe De esa manera Pierde importancia a él ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Dice Entonces tenía que ser adorado En silencio Efectivamente Lo que se supone Es que él sea ignorado Lo más posible Hasta que sea por completo Ignorado ¿Cuál es el plan de Satanás? Que se ignore a Dios Y la única manera De poder estar interesado En Dios Por la vía de su palabra Entonces Satanás dice Trabaja de una manera Astuta, ardua Que la gente Convencer a la gente Dios no está tan interesado En ti ¿Se da cuenta Por qué la gente desespera? No, yo tengo que tener Una iglesia Un pastor El hombre El hombre ¿No? Y que confianza en el hombre Y que mi pastor Y que esto y que lo otro Y en la palabra de Dios Nada Ese era del plan ¿De quién? De Bel De Cus Estamos mostrando ahí En la Biblia Y por el mensaje Vamos a ir Estamos siguiendo eso ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cuál era el plan de Satanás? Buscar que se ignore El creador Buscar con ese Que el creador No, no se interese En las cosas humanas Para él no le importa Cualquier cosa que le pasa No le importa Entonces rápidamente Uno entra en desesperación Y corre nada más Al hombre Efectivamente dice Lo que se supone es que Dios se ha ignorado Lo más posible Si no por completo Esta doctrina También se extendió Alrededor del mundo Alrededor del mundo Ese concepto Se extendió Y físicamente Hoy tenemos en la India Usted puede ver Templo edificados Al gran creador El Dios silente Son en verdad Muy pocos El Dios silente Escucha esto Párrafo 128 Siendo que no era necesario Adorar al Padre Creador Solamente en silencio No No con su palabra Si hay que ignorarlo Una vida que hable Y de honra a él Tampoco hay que vivirla Entonces ¿Dónde va a estar enfocada La vida cristiana? Según Bel Cus Siendo que no era necesario Adorar al Padre Creador Porque la adoración No solamente Es con el corazón No Espiritual mi cuerpo Pero siendo que Asistió silente Siendo que no es necesario Entonces dice Adorar al Padre Creador Entonces Fue muy natural Que la adoración Fuese dirigida A la madre y al hijo Ese era el plan de Satanás ¿Cómo sacar a la gente? Dice De su adoración al Creador Buscar enfatizarlo En la madre Una mujer Y en el hijo Un hombre Buscar mover La honra Del Creador Hacia la criatura Ese era el plan de Satanás ¿Se da cuenta? Dice Entonces ahora Eso era dirigido A la madre y al hijo Como objetos de exaltación Ahora va a exaltarse Al hombre Leemos una vez más Aquí en Romanos Capítulo 1 ¿Cómo tomó lugar esto? Pablo empieza a mostrar Este misterio Ahora Yo le voy a mostrar En la Biblia Que en Inrod Él sabía hermanos Él sabía Ve La palabra de Dios Cus Él sabía La palabra de Dios Por eso dice El versículo 21 De Romanos 1 Pues habiendo conocido A Dios Como ellos Pero que Tomaron una decisión No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias La gente se vuelve Ingrata con Dios Si no Se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Pero profesando ser sabios Se hicieron necios ¿Qué pasó? Cambiaron la gloria Del Dios incorruptible En semejanza De imagen de Hombre corruptible La mujer Y su hijo Enfatizándose ¿Dónde? La mujer Y su simiente Se cambió La gloria Del Dios incorruptible Ahora A Imagen De hombre corruptible Y eso se esparció Por el mundo entero Eso se esparció Por el mundo entero Y eso era normal Ya se da cuenta Cuando fueron los En los días de Daniel Fueron a proponerle Al rey Medo persa Un mes El que pide a cualquier Otro Dios Que no sea a ti Como Dios Que perezca Y ahí estaba Daniel Pidiendo a Dios Entonces también ¿Qué dijo? Voy a edificar Una imagen a mi Dios Cuando lo vio a Daniel Con tremenda sabiduría Dijo este es Dios Si hizo en la gente En el concepto de la gente Se sembró eso Cualquiera Que empiece a trabajar ¿No? A trabajar por entender Por avanzar Y empieza de repente A tener tremenda sabiduría Como Daniel En el concepto de la gente Desde ahí en adelante Y el diablo le estableció Que cualquiera Que sobresalga Sobre sus hermanos Es Dios Cuando un abogado Nosotros vio A Daniel Sobresalir Dijo este es Dios Le hizo una imagen A Daniel Y dijo todos se postran Por eso que ahí no estaba Daniel Daniel no podía postrar En su propia imagen Y un abogado Nosotros obligó Que toda la gente Se postre A ello Por eso ¿Quién lo puso A Daniel? No dijo Tres Belsasar Porque para él Ese era el Dios Belsasar Esa idea De adoración al hombre ¿Se da cuenta Cuando Jesús fue Cuando Pedro fue allá A Cornelio Un romano Cuando vio Y que el ángel Le dijo Hay un hombre Pedro Este es Dios Cuando lo vio Rápido Dobló sus rodillas Pedro Espera Soy hombre Soy hombre No me confundas ¿Se da cuenta? Esa adoración Al hombre Satanás lo trabajó De tal manera Que fue impresionante Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas aquí Podemos ver Cómo toma lugar Estas cosas Avancemos un poco Entonces dice el profeta aquí El párrafo 128 estábamos Siendo que no era necesario Adorar al Padre Creador Entonces fue muy natural Que la adoración Fuese dirigida A la madre e hijo Como los objetos De exaltación En Egipto Hubo la misma Combinación de madre e hijo Llamada Isis y Osiris En Egipto Isis y Osiris En la India Era Is Era Isi E Isguara Note que aún dice Los nombres eran semejantes En Asia era Sibel De Hoyus En Roma y en Grecia Era igual Como también en la China Entonces imagínense La sorpresa Cuando algunos misioneros Católicos romanos Cuando llegaron a China A la China Y hallaron Dice allí A una señora Con su hijo Con rayos de luz Procediendo sobre la cabeza Del niño ¿No? La imagen muy bien Dice podría haberse Intercambiado Con la del Vaticano Solo que bueno Los ojos nomás Cambiaban Entonces el profeta Dice el párrafo 130 Ahora nos conviene Entonces descubrir La madre e hijo Original Siendo que de ahí Satanás va a trabajar ¿No? A que la adoración sea En esta mujer Y en este hijo Descubramos El origen De esto Entonces el profeta Dice La madre Dio La diosa madre Original De Babilonia Era Semiramis Quien fue llamada Rea En los países orientales Y en sus brazos Cargaba un hijo Que aún siendo niño Dice Fue descrito Como alto Como fuerte Como hermoso Siendo un niño Y especialmente encantador Para las mujeres Y el profeta Dice Vaya a Ezequiel 8 Y en Ezequiel 8 Ezequiel Lo llama Tamuz Cambió de nombre De acuerdo a los lugares Entonces el profeta Dice En Ezequiel 8 Él fue llamado Tamuz Observe En Ezequiel 8 Que pasó Porque ahí dice Que nada más No Eran las mujeres Impresionadas De este Tamuz De este Nimrod No de este niño Dios Porque la mujer Es la iglesia Y Nimrod Se había propuesto Una religión Para él Como lo iba a lograr Satanás Nimrod entendía No puedo sacarlo A Dios del cuadro Pero puedo convencer Que yo estoy Más interesado En la vida De ellos Que Dios Y la admiración Empezó a venir Hacia él En Ezequiel Rápidamente Leemos Ezequiel Capítulo 8 Capítulo 8 Dice Dice El versículo 12 Me dijo Hijo de hombre ¿Has visto las cosas Que los ancianos De la casa de Israel Hacen en tinieblas Cada uno en sus cámaras Pintadas de imágenes? Porque dicen ellos No nos ve Jehová Jehová ha abandonado La tierra El Dios silente El Dios que no está Interesado en los asuntos Humanos ¿Te da cuenta? Y si Dios no había Interesado en los asuntos Humanos ¿Quién sería? La madre y su hijo Ahora mire lo que sigue Me dijo después Vuelvete aún Verás abominaciones Mayores que estas ¿Cuáles son? Me llevo a la entrada De la puerta De la casa de Jehová Que está al norte Y aquí ¿Qué? Mujeres Que estaban ahí sentadas Sendechando a Tamuz Mujeres ¿Te da cuenta? Mujeres iglesia Buscando que la iglesia Que cayó allá Que debería volver ¿No? En fidelidad A su real Adán En este caso El postrero Adán Pero ahora Satanás Iba a edificar Una religión Que la gente se maraville Y aquí el Tamuz Pero en realidad Era un hombre Y dice Mira Abominaciones mayores Que estas ¿Ves? ¿Ves a ellos? Ellos piensan El Dios silente Ya no la adoran a Dios Ya no conocen La palabra de Dios ¿No? Ya no saben Lo que dice Dios Piensan que Dios Ya la Biblia Y todo eso Ya no tienen mucho Que ver en sus vidas Pero dice La abominación A eso Suman la peor A eso Que están las mujeres Enrechando a Tamuz Lamentando por Tamuz Y usted va a ver Que hay Bueno ahí hay un misterio Más grande Pero no vamos a tocar Ahorita eso Para mostrar Estas cosas Que el profeta Está sacando de la historia De la Babilonia de Islo Como es que estas cosas Tomaron lugar Pero para que este hombre Este personaje Ninrod Llegara a esa realidad Y en cada nación Se le conoció Con diferentes nombres ¿No? Para mostrar Que el diablo Estaba dispuesto A Que cualquiera Podía Recibir Esa adoración Siempre y cuando Tuviera el mismo propósito De Ninrod Y es aquí Donde yo quiero Llevarles Algunas partes Del mensaje Donde el profeta Habla Las cosas Que había En el corazón De Ninrod En el mensaje Un pendón Ninrod Observe El profeta Dice Párrafo 70 Un pendón 19 De enero Del 62 19 de enero Del año 1962 ¿No? Estamos Un pendón Dice así El párrafo 70 El profeta dice Tomemos a Ninrod Escucha esto Él pensaba Dice lo mismo Después del diluvio Observe Después del diluvio Él estaba consciente Que había un Dios Que juzgaría a los malos Él sabía eso Por eso Habiendo conocido a Dios ¿Cómo cayeron? A la adoración Comparándola a Dios Con una imagen humana ¿Dónde nació el mundo De los dioses Y toda la mitología Egipcia y griega Con Ninrod Simplemente En cada nación Cada Dios De cada nación Era cambiando su nombre Entonces Tomemos a Ninrod Él pensaba Después del diluvio Él estaba consciente Que había un Dios Que juzgaría a los malos Porque apenas Habían salido del diluvio Él sabía Que fue el pecado Lo que causó Que Dios destruyera al mundo Sabía eso Sabía que si hay pecado Dios va a destruir al mundo Por lo tanto Sabiendo que el pecado Haría Que Dios hiciera lo mismo De nuevo Que él había visto Y él sabía Que su padre No, su padre había visto eso Su padre de Ninrod Y él sabía eso Dice Sabiendo que El pecado haría Que Dios hiciera lo mismo De nuevo Escucha esto Trató de lograr algo Dice Entonces dijo solución Si yo Él dice Decía vivir una vida Pervertida Tenía un deseo De vivir una vida pecadora Pero él sabía Si cometo pecado Yo sé que el juicio viene Cómo Empezó a pensar Cómo Vivir una vida de pecado Y todavía no recibir juicio Ese era Lo que vino a su corazón Cómo vivir una vida de pecado Lleno de pecado Y todavía Que me vaya al cielo Y eso es lo que la iglesia desea Desean vivir una vida pecadora Y que todavía les digan Que van al cielo Eso bajó el corazón de Ninrod Sabiendo eso Sabiendo eso Entonces dice Sabía que el pecado Dios haría lo mismo Entonces él trató De lograr algo Edificando una torre Para que el hombre Pudiera llegar al cielo Entonces él dice Buscó Él hacer la forma De que el hombre Llegue al cielo Si es que él iba mal Aquí en la tierra Entonces podía ir Y vivir en el cielo Pero entonces Regresaba de nuevo A la tierra Y pecar Y volver nuevamente Al cielo Entonces que, 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 que Que pasó en él Dice Quería una religión Donde él podía Dice Ir al cielo Adoraba a Dios Y le saludaba y todo Y luego decía Muy bien Ya te servía a ti Ahora sí Voy A vivir mi vida Donde tú no te metas Donde tú estás lejos Donde yo esté pecando Y ese deseo bajó Un deseo de vivir una vida Pecadora Y no recibir juicio Porque él sabía Si hay pecado hay juicio Entonces empezó a pensar Cómo vivir en pecado Sin juicio Voy a hacer una torre Para irme al cielo Vengo aquí Voy al cielo Y sigo viviendo bien Escuche el párrafo 71 Ahora Ahora dice Eso ha sido La idea de los hombres Todo el tiempo Desde que empezó En Indró Dice Eso se esparció Por todos los hombres Todo el tiempo Están deseando Cómo poder ser Recibidos en el cielo Pero quieren seguir Pecando No quieren Ellos pagar el precio Entonces Eso ha sido la idea De los hombres Todo el tiempo Tratar de pecar Y vivir aquí en la tierra Pecando Y al mismo tiempo Estar en el cielo ¿Dónde empezó ese deseo? En Indró ¿Dónde empezó esa idea? Que puedo pecar Y todavía entrar en el cielo En Indró Vivir una vida derrotada Y todavía entrar allá ¿Dónde empezó? En Indró ¿Por qué cree que encuentran Las iglesias tan débiles Tan tibias Y son conscientes Y saben que no están viviendo Como deben vivir Y todavía están diciendo Que se van en el rato ¿De dónde nació? Estoy mostrando su origen De estas cosas Con Indró Con aquel que Satanás tomó Para evitar Que la gente reciba Aquella simiente Que heriría La serpiente en la cabeza A la serpiente La serpiente Su profeta dice Ve Usted no puede hacer eso Jesús dijo No puede servir a Dios Y a Mamón Por eso dicen Esta noche Nosotros creemos En una abstinencia Total del pecado Alejarse completamente De él Porque es un veneno No juegue con eso No lo tolere para nada No tenga nada que ver Con eso No vea cuántos Pueden acercarse a él Sin pecar Vea Cuán lejos puede Mantenerse de eso Aléjese de todo Lo que parezca pecaminoso No tenga nada que ver Con eso absolutamente Entonces el profeta Empieza a mostrar ¿Cómo es que Satanás pudo trabajar Con Nimrod Se requería En Nimrod Ciertos deseos Nimrod quería Uy si yo fallo Sé que el juicio viene Y que tremendo juicio Estaba ahí cerquita Su papá había Había pasado Del mundo viejo Al mundo nuevo Y sabía Y a él empezó A preocuparle Cómo vivir Pecando Y todavía que me vaya al cielo El profeta dice El Dios de la vida No te iba a permitir Pero ahí un día Apareció Satanás Tranquilo Yo te enseño cómo ¿Se da cuenta? Es ese mismo pensamiento Que siempre ha bajado A la gente Permíteme Y la gente se enterca Y defiende eso Vamos a leer Otra porción Aquí en la Biblia Que habla del tiempo Del fin Primera de Reyes Primer libro de Reyes Capítulo 22 Acá Casado con Jezabel Una pagana Rebelde al mensaje De Elías Le visitó El mismo pensamiento Que a Enrod Cuando Josafat Va allá Dice el versículo 4 Va Josafat Y desde el versículo 3 Y el rey de Israel Dijo a sus siervos No sabéis que Ramón de Galad Es nuestra Y nosotros no hemos hecho nada Para tomarla de mano Del rey de Asiria Ramón de Galad Era una ciudad Que Dios dio a Israel Pero no solo eso Era una ciudad de refugio Y la ciudad de refugio Era un lugar donde la muerte El vengador no podía entrar Hablando Hablando del mundo Donde la muerte no llega Lo cual es el mundo De la vida eterna El mundo de la palabra de Dios Entonces dijo Mira no hemos tomado Esa promesa de Dios De vida eterna Donde la muerte no llega No hemos hecho nada Entonces dijo a Josafat ¿Quieres venir conmigo Y pelear contra Ramón de Galad? Josafat respondió Al rey de Israel Yo soy como tú Mi pueblo es como tu pueblo Y mis caballos como tus caballos Pero luego dijo Josafat Al rey de Israel Yo te ruego que consultes Hoy la palabra de Jehová Está bien, está bien Hay que tomar la promesa de Dios Pero hay que consultar La palabra de Jehová Entonces el rey de Israel Reunió a los profetas Como 400 hombres Los cuales dijo Iré a la guerra contra Ramón de Galad O la dejaré Ellos dijeron Sube porque Jehová La entregará en mano del rey Dijo Josafat Hay aquí algún profeta de Jehová Por el cual consultemos ¿No? Mira 400 profetas Sube, sube Jehová La va a entregar contigo La va a entregar en tu mano Dios te va a prosperar Vas a acabar con estos ¿No? Invasores allá Vas a tener victoria Y Josafat dijo Porque Josafat lo conocía acá Josafat sabía Cuán infiel era acá Josafat dijo No, no, esto no está bien ¿No hay un profeta más? ¿No hay un profeta más? Dice El versículo 8 El rey de Israel respondió Josafat Aún hay un varón Por el cual podemos consultar A Jehová Micaí es hijo de Imla Mas yo le aborrezco ¿Y por qué? Porque nunca me profetiza bien Si no solamente mal Observe Quería vivir pecador Pero que le digan bien Que está bien Quería hacer las cosas mal Pero que le digan que está bien ¿Ese deseo dónde empezó eso? En Nimrod Y eso se pasó en el mundo entero Es una munción invisible Es un poder invisible Que usted ni se da cuenta Por dónde viene Y dónde entra Cuando ni se da cuenta Empieza a hacer su deseo El de Nimrod Él va muerto Pero no la munción que lo ungió Y cuando el diablo Ungió a Nimrod Era que Nimrod busque Vivir pecador Y todavía que le vaya bien El diablo dice Yo puedo ser rebelde Y todavía puedo tener Un mundo como el de Dios Puedo ser como Dios Puedo centrarme En las estrellas de Dios Y establecer mi trono Y ser semejante al Altísimo Ese origen Donde Ese deseo De Satanás Que tenía Satanás Que tenía Nimrod ¿Dónde empezó con Satanás? Isaías 14 ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros vemos estas cosas Podemos notar Cómo es que este deseo Se esparció con todos Y cuando le dijo Hay uno No pero yo lo aborrezco Dijo a ese No me profetiza bien Y lo fueron a llamar A Micaías Dice el versículo 13 Y empezaron a entrenarlo A Micaías El mensajero Que había ido a llamar A Micaías Le habló diciendo He aquí Que las palabras de los profetas A una voz Anuncian al rey Cosas buenas Sea ahora tu palabra Conforme a la palabra De alguno de ellos Y anuncia también Buen éxito Hermano El rey sabía que estaba mal Pero era un deseo Quiero un profeta Que me profetice Que estoy bien Sabiendo que estoy Haciendo las cosas mal Entonces cuando lo mandaron A llamar El rey dijo Dile Que ahí te dé el Si no me profetiza bien Entonces fue el hijo Todos lo han dicho bien Tienes que hacer lo mismo Porque vas a ver Lo que te pasa ¿Se da cuenta? Muchas veces los clientes Saben que están mal hermanos Pero buscamos un predicador Que nos diga que estamos bien Aún sabiendo que estamos mal Buscamos amigos Que nos digan que estamos bien Que nos consientan Y nos alejamos De los que nos señalan Nuestros errores Ese es ese deseo De estar mal Pero que te vaya bien ¿Dónde nació? Y 6.14 En Satanás Pasó a Ninrod Después del diluvio Y se estableció En todos los tipos Donde Satanás sobró Y se estableció En el mundo entero ¿Se da cuenta? Usted debe entender Si yo quiero cosechar maíz Debo sembrar maíz No voy a sembrar Un montón por ahí Nada más de basura Y voy a querer cosechar Una gran cosecha de papa No es así No voy a sembrar Una vida que desagrada a Dios Ay pero él me va a decir Bienvenido hijo Que alegría me da ver Él dijo El que venciere Entonces yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero del que venciere ¿Ve? Entonces cuando vine Micaías El versículo 17 Entonces él dijo Micaías dijo Yo vi a Israel esparcido Por los montes Como ovejas Que no tienen pastor Jehová dijo Esto no tiene un señor Vuelvanse cada uno A su casa en paz A ver que dice Dios Dios dice Tú ni existes para Dios Israel está como que No tuviera reino Tiene pastor Dios ni te ve Le dijo ¿Y para qué van a ir A guerra? Más van a morir Regresen a su casa Y el rey de Israel Dijo a Josabat No te lo había dicho yo Ninguna cosa buena Profetizará acerca de mí Si no solamente el mal No te lo había dicho Solo me profetiza mal Estaba mal Y quería que le digan bien ¿Qué buscamos nosotros? Oh hermanos ¿Qué buscamos? Hermanos En la vida cristiana Busquemos un compañerismo Si Busquemos gente Que no nos consienta Lo errado Gente que sea exigente De un testimonio correcto Ven No busquemos gente O amigos Un compañerismo Que nos consienta Las cosas erradas Que se hagan En lo que no ven nada De lo errado Y nosotros No, no Gente que anhele Vernos bien Y que sean tan Estrictos con ello Y digan Ey Aquí has hecho mal Aquí has hecho mal Una persona ociosa Cuando va a trabajar Con un maestro Tal vez en la construcción Si el maestro Es exigente Dice Haz esto No, está mal Ponle la plomada No, no cuadra Ponle la regla No Hazlo de nuevo No, yo con ese no trabajo Es muy exigente Pero esa exigencia Es para hacerte Un experto En hacer las cosas buenas Pero la gente Siempre le gusta ¿Qué? Como un inroad Hacer las cosas mal Y ganar bien Por eso hoy día Se sembró eso ¿Quieres que te vaya bien? Haz las cosas mal Roba Asalta Delinque Secuestra gente Prostitución ¿Se da cuenta? Se ha sembrado En la mente de la gente Para que te vaya bien Siembra mal Para que te vaya ¿Quieres que te vaya bien? Haz mal las cosas Estafa Engaña Levántate contra tu prójimo Y el mundo Se ha convencido Que para que le vaya bien Todo el mundo Se vuelve experto A ver ¿Cómo le quito Su dinero a ese? ¿Cómo lo hago esto? ¿Por qué? Se sembró eso Acab decía Yo hago lo malo Pero tiene que irme bien Cuando vino Micaías No, le dijo Tú ni existes para Dios Entonces dice El versículo 19 Entonces él dijo Oye pues Palabra de Jehová Aquí Micaías Nos va a mostrar Por qué suceden Las cosas así Oye pues Palabra de Jehová Yo vi a Jehová Sentado en su trono Y todo el ejército De los cielos Estaba junto a él A su derecha Y a su izquierda Jehová dijo ¿Quién inducirá acá Para que suba y caiga En Ramón de Galad? Uno decía de una manera Y otro de otra Y salió un espíritu El profeta dice Un espíritu subió del infierno Y se puso delante de Jehová Y dijo Yo le induciré Jehová le dijo ¿De qué manera? Él dijo Yo saldré y ser espíritu De mentira En la boca de todos Sus profetas Él dijo Le inducirás Y aún lo conseguirás Ve pues y hazlo así Y ahora Dice Miguelías He aquí ahora Jehová ha puesto Espíritu de mentira En la boca De todos tus profetas Jehová ha decretado El mar acerca de ti ¿No ves que todo Me profetiza a mí Tú solo mal? Te voy a mostrar Lo que Dios me ha mostrado Tú has hecho tan malas cosas Que Dios está desagradado Y un espíritu se presentó Dijo Déjame acabar con Acab ¿Qué vas a hacer? Voy a entrar a la boca De todos los profetas Oh hermanos Voy a entrar a la boca De todos los profetas ¿Para qué? Para que acá vaya a su ruina Vaya a su aniquilación Este profeta lo estaba ayudando Acab me hizo caso Murió El profeta dice ¿Sabe qué pasó? Cuando él empieza a mostrarnos ¿Por qué fue así? Permítame leer en el mensaje ¿Por qué este espíritu Tuvo éxito? ¿Por qué? Mensaje de los ungidos No, del tiempo del fin Los ungidos de los últimos días Estamos rastreando esta actitud Que está en la tierra Que es invisible Que se busca instalar En nuestras mentes Que se busca instalar En nuestros deseos Que busca ungirnos Para estar contentos Con algo que no nos conviene Y buscando algo Que no nos conviene Nació allá Y el profeta dice Está aquí Observe el párrafo 304 Del mensaje Los ungidos De los últimos días O del tiempo del fin Párrafo 304 Dice así La doctrina de la trinidad Es contraria a la verdad Que empezó allá Con Ninrón Ven de dónde viene Y ven a dónde va a regresar Al concilio ecuménico De dónde De cualquier modo que sea Todos son hermanos Dicen ellos Son los mismos espíritus Y es la misma cosa Fíjense Están engañosos Obrando milagros Y estos diablos Que irán a todos los dioses De la tierra Estos diablos Obrando milagros Para engañarles En los últimos días Y prosperarán en hacerlo ¿Qué dijo Dios Acerca de aquel espíritu inmundo? En los días de Micaías ¿Qué dijo? Dijo Yo iré Dijo ese espíritu Y seré en la boca De aquellos profetas Y les haré profetizar Una mentira Para inducir a Acap Que salga a la batalla Para ser destruido Observe Dios le dijo Ve Tú tendrás éxito Tú harás que lo crean ¿Por qué? Escuche Ellos Desde el principio No ha estado Basado en la palabra Ellos ¿Por qué lo vas a lograr? Porque ellos Desde el principio No se han basado En la palabra de Dios ¿Se da cuenta Cuán terrible es No basar todo lo que usted hace En la palabra de Dios? Entonces dice ¿Por qué vas a tener éxito? Le dice a tu espíritu Porque ellos Desde el principio No están basados En la palabra Ve Porque tú les convencerás Tú serás quien lo harás Cuando entres a estos falsos profetas Porque él Acap Está confiando En ellos Y él no sabe nada De la palabra Cuando uno hace mal Las cosas ¿Sabe dónde deposita Su confianza? Solo en aquel Que le dice Que está bien Cuando no está bien Se vuelve ciego A todo lo demás Solamente está buscando Amigos y un compañerismo Que le digan Que está bien ¿Por qué dice Vas a tener éxito? Porque Acap Está confiando En ellos Y él no sabe Nada de la palabra Y ni tampoco Se esfuerza por aprender ¿Y sabes por qué No lo hace? Dice ¿Por qué confía En el hombre? ¿Por qué confía En hombres En vez de la palabra De Dios? ¿Por qué no se esfuerza Por aprender La palabra de Dios? No lo puede hacer Porque él es una cizaña Desde el principio Cuando yo entro A ese mundo A esa actitud Hermano Me convierte en cizaña ¿Se da cuenta? Por eso es un trabajo Que usted debe tomar De aquí en adelante Tomar la palabra De Dios Trabajar con ella A cada momento Conocerla Cuando Dios le ve Trabajar Le va a ayudar Le va a ayudar En ello Pero es algo Tan tremendo Que la Biblia Declara Como toma lugar Estas cosas Entonces Cuando nosotros Volvemos aquí Nos damos cuenta Como tomó lugar Estas cosas Entonces cuando Cuando Nimrod Deseaba estas cosas ¿Ve? Empezó a establecerlo De esa manera Entonces la unción Bajó Bajó a su mujer Y Bel O Cus Su padre Empezó a fabricar La doctrina De la Trinidad Los empezó A fomentar El politeísmo Pero con el objetivo De sacar del protagonismo A Dios Sutilmente Hacer que es un Dios silente Que está lejos Igual que en los días De Ezequiel No Dios se ha alejado De nosotros Por eso hay que darnos Vuelta ¿A dónde? Hacia las criaturas Hacia la creación Entonces el profeta Dice aquí Estamos en el párrafo 130 Nos conviene Dice descubrir Quién es la madre original La diosa madre original De Babilonia Era Semiramis Que fue llamada Rea en los países orientales Y en sus brazos Cargaba un hijo Quien siendo un niño Fue descrito como alto Fuerte Y especialmente encantador Para las mujeres Y en Ezequiel 8.14 Él fue llamado Tamuz Entre los escritores clásicos Este Nimrod Fue llamado Bacus Para los de Babilonia Era Ninus Ninus La razón por la cual Es representado Como un niño En los brazos Y a la vez Descrito como un hombre Grande y fuerte Es que es conocido Como el esposo hijo Uno de estos títulos Era esposo de la madre Y en la India Donde los dos Son conocidos Como Iswara e Isi Él es el esposo Y es representado Como un niño El esposo Es representado Como un niño Amamantándose Del pecho De su misma esposa Porque No entendían Cómo va a venir La simiente De la mujer Si va a venir De la mujer Pero el diablo Sabía Es el mismo Dios Que va a descender Por una mujer Es el padre Es el esposo Pero a la misma vez Va a ser el hijo Entonces el esposo Amamantándose del pecho Se sacó su idea Su doctrina Porque él entendía La simiente Va a venir Por una mujer Y empezó A sacarse esto Que hasta ahora Ve usted Ahí está la madre Con el niño Entonces dice Párrafo 131 Podemos afirmar Que este ninus Es el ninrod De la Biblia Comparando la historia Con lo que está registrado En el Génesis Este historiador Pompeyus dijo Dice Ninus era el rey de Asiria Y cambió ninus Cambió las antiguas maneras Moderadas de vida Con el deseo De la gran conquista Él fue el primero Que hizo guerra En contra de sus vecinos Para conquistarlos El primero Conquistó todas las naciones Desde Asiria hasta Libia Debido a que estos hombres No conocían las artes De la guerra Nadie Los acabó todos Entonces el profeta Cita a otro historiador Deodoro dijo Ninus era el rey Asirio Más antiguo Mencionado en la historia Siendo guerrero Por inclinación Él entrenó rigurosamente A muchos jóvenes En las artes de la guerra Subllegó a Babilonia Cuando aún no existía La ciudad de Babilonia Así que Vemos que Esteninos Empezó a llegar A ser grande En Babilonia Edificó a Babel Y se apoderó de Asiria Llegó a ser su rey Entonces Procedió a conquistar Otros grandes territorios Donde la gente Donde la gente No estaba al tanto De guerrear Y vivía de una manera Moderada la gente Como dijo Pompeyos Ahora en Génesis 10 Hablando del reino De Ninrod La Biblia dice Fue el comienzo De su reino En Génesis 10.10 Fue el comienzo De su reino Babel Erec Acad Y Calne En la tierra de Sinar De esta tierra Salió para Asiria Y edificó ahí A Nínive Refogot Y Cala ¿No? Entonces el profeta Empieza a mostrarnos Cómo se hizo este hombre Poderoso Pero Aquí en la Biblia En el versículo 12 Se decía De esta tierra ¿No? Salió para Asiria Y el profeta Aquí dice Los traductores Cerraron al traducir Asiria como nombre Porque Asiria Era un verbo Que en Caldeo Quiere decir Hacer fuerte ¿No? Entonces se hizo fuerte Y salió Y edificó a Nínive ¿De dónde el profeta Toma estas cosas? Voy a Leerles aquí Voy a leer nada más Aquí donde el profeta Está tomando esto En las dos Babilonias De Idlok Usted va a encontrar esto En el La página 44 De las dos Babilonias De Idlok Donde el profeta Está tomando estas cosas Pues a la mitad de la página Dice esto Para borrar tiempo Asur es el participio Pasivo de un verbo Que en sentido Caldeo Significa ser fuerte Y en consecuencia Significa siendo fortalecido O hecho fuerte Leído así Todo el pasaje Resulta natural y fácil Que el comienzo de su reino El cual era de Ninrod ¿No? Babel, Erec Acalcalne ¿No? Dice Un comienzo implica naturalmente algo Que su sede Y lo encontramos aquí De esta tierra Dice De esta tierra salió fuerte O cuando había sido Hecho fuerte Y edificó a Níneve Y a los demás Lugares ¿No? Entonces el profeta Empieza a mirar Aquí esto en la historia Y luego nos dice Como es que Hablaba de una vez Que estuvo en Babilonia Y edificó Babilonia Dice hizo muy fuerte Muy poderoso ¿No? Y cuando se hizo fuerte Entonces salió Y empezó a conquistar Los demás territorios Níneve y todo el resto Del pueblo Por eso que cuando Él estuvo en vivo Se hizo Nunca nadie Se había hecho eso Nadie había hecho eso Llegó a ser tan famoso Tan poderoso ¿No? Y de esa manera Se ganó una gran reputación En ese día Ahora El párrafo 134 Entonces de la edad De Pérgamo El párrafo 134 De la edad De Pérgamo Decir el profeta Siendo que hemos descubierto Quien fue Nínus Ahora nos es necesario Descubrir Quien era su padre Según la historia Bel es el fundador De Babilonia ¿No? Ahora aquí Este es importante Que entendamos Porque vamos a descubrir Cómo es que se llegó A hacer su trono En Pérgamo Pero Bel es el padre Es el padre De Nínrón Según la historia Bel es el fundador De Babilonia Se debe notar Aquí que Bel Fundó la ciudad En el sentido De que él comenzó La obra entera Pero fue su hijo Nínus Quien la estableció Y fue su primer rey Pero según la escritura Según la biblia El padre de Nínrón Fue Cus No Bel Pero dice Cus engendró a Nínrón Dice la biblia Y no solamente es cierto eso Sino que hallamos Que Cam engendró a Cus Ahora En la cultura egipcia Bel fue llamado Hermes Así como Nínrón Fue llamado Diferentes nombres También ¿No? Bel fue llamado Hermes Dice Y Hermes quiere decir El hijo de Cam Por eso todos los tipos De dioses de la mitología Egipcia y Griega Simplemente su origen fue ¿No? Cam Eh Cus Ninrod Y Samiramis Ahí se originó todo Cambiaron de nombre Nada más En todas las naciones ¿Ve? Entonces dice Pero según la historia Este hijo de Cam Bel Hermes Fue el gran profeta De la idolatría Él fue el intérprete De los dioses ¿No? Otro nombre por el cual También fue llamado Dice En Hechos 14 Era Mercurio Por eso cuando Pablo Fue a predicar Ahí iba Iba Bernabé Pero Pablo empezó A predicar y explicar La palabra Todo el que explicaba La palabra Lo llamaban intérprete De los dioses Todo aquel que era El orador principal Y cuando lo vieron Dice que Pablo era Leímos Leamos de nuevo Su profeta dice Esto ya Piénse lo que empezó En los días de Noé Cuando estuvo Pablo Predicando Seguía esta misma Enseñanza en la mente De la gente ¿No? Cuando encontramos esto El profeta dice Que era Que era Hechos ¿Cómo es que la gente Entendía estas cosas? Hechos 14 Dice el versículo 10 Cuando Pablo Miró a este hombre Que estaba Imposibilitado Dice el versículo 10 Dijo Pablo a gran bloco Levántate sobre Derecho sobre tus pies Y él Saltó y anduvo Entonces la gente Que vio Lo que Pablo había hecho Alzó la voz Diciendo En lengua Liacaónica Dioses Bajo la semejanza De hombres Han descendido a nosotros ¿Se da cuenta? Esa era la idea De Nimrod Que ahora el Dios eterno Ahora está En forma humana Y eso siguió Entre ellos Y Bernabé Lo llamaban Júpiter Y a Pablo Mercurio ¿Por qué? Porque él era el que Llevaba la palabra Él era el que Llevaba la palabra Entonces es por eso Que a Pablo Dice lo llamaron Mercurio Entonces el profeta Dice otro Y Mercurio ¿Y Mercurio quién era? Era un nombre más De Cus O Bel O Hermes ¿No? Entonces dice Por eso Pablo Cuando vieron Bernabé También Pero Pablo Es el que explica Pablo No pues que Hermes Significaba ¿No? El que Es el intérprete De los dioses ¿Por qué? Ahora te voy a explicar Acerca del Dios De los dioses Porque no hay Dios Ahora ellos van a traer Una doctrina de dioses Él empezó La doctrina de los dioses La doctrina del politeísmo Para empezar Para explicar Cómo funciona Más de un solo Dios Su origen de pensar Más de un solo Dios Fue Hermes O fue el hijo de Cam ¿No? Entonces Cuando eso se esparció Por todo el mundo Cambiaba de nombre Nada más Cuando vieron Pablo Era el que empezó A explicar de Dios Para ellos la idea de Dios No existía Dios es Cuando dijeron Pablo Él era el que predicaba Entonces es Mercurio Dice que hay que ofrecerle Sacrificios Al hombre Porque ese es el objetivo De Nimrod Que el hombre sea adorado Pero no era el objetivo De Nimrod Solamente era El objetivo del diablo Que el hombre sea honrado Que el hombre sea adorado Que el hombre sea creído Que el hombre sea respetado Cuando vieron a Pablo Y Pablo tuvo que luchar Bastante para que no Le hagan el sacrificio ¿No? Usted puede leer eso En el resto de libros De Hechos 14 Pero volvemos a La edad de Pérgamo El párrafo 135 Dice Higinus Un historiador Dice acerca de Este Dios De este Dios Mercurio Que fue conocido Dice como Bel Éremel Mercurio Etcétera Muchos nombres Cambió de acuerdo al país Pero era el mismo O sea todos los dioses De la mitología griega Y de la mitología Ve usted Egipcia Todo ese tipo de dioses Simplemente era Bien 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 Cus O Ninrod O Semirames Dioses y diosas ¿Dónde nació? Allí Con Con Cus Y con Ninrod Y Semirames Entonces dice Por muchas edades Los hombres vivían Bajo el gobierno de joven No el joven romano Sino de Jehová De los hebreos Que fue antes de la historia romana Sin ciudades Ni leyes Y todos Dice hablaban El mismo idioma Pero desde que Mercurio Obel Ocus Interpretó los idiomas De los hombres Por consiguiente Un intérprete es llamado Hermenéutico Por eso se da cuenta Que una de las ramas Que enseñan en los institutos bíblicos Se llama Hermenéutica ¿Eh? Que dice La explicación de la deidad La explicación de la trinidad La explicación de la divinidad Pero esa hermenéutica Esa era Ve usted Satanás Iniciando esa explicación De dioses Hoy día lo tienen Lo llaman hermenéutica ¿Ve? Entonces dice aquí Entonces dice cualquiera Que sea uno Que empieza a hacer Interpretación de los dioses Es hermenéutico El mismo individuo Distribuyó las naciones Y entonces empezó El desacuerdo 136 De esto se ve Que Bel Ocus El padre de Nimrod Originalmente Fue el líder Que apartó a la gente Del Dios verdadero Escucha esto Y animó a la gente Como el intérprete De los dioses A tomar otra forma De religión Como lo hizo Uno con una unción Igual Como Jeroboam Si Él les animó A seguir Con la torre Que su hijo En realidad Construyó Esta sugerencia Fue la que produjo La confusión Y división De los hombres Por lo tanto Él fue el intérprete Y el confundidor Se da cuenta Que la Biblia dice Descendamos a ver Y confundió Dice Dios Pero Dios no es Un Dios de confusión Bel significa confusión Pero que es Simplemente porque La gente aceptó Esa doctrina Entonces Dios dijo Eso quiere Se los dejo Quieren morir en el desierto Pues se los dejo Que mueran Porque nada Aún el diablo Con todas sus cosas No puede hacer nada Salvo que La gente clame por ello Y Dios tiene que autorizarlo Este espíritu No podía descender A la boca de los profetas En los días de Acab Hasta que Dios Dios nos dio permiso Y la autorizó Entonces dice ¿Quién fue el que trajo Esa tremenda confusión? Para tratar De apartar El pueblo de Dios Fue Bel Entonces Dice el párrafo 136 De esto se ve que El 137 ¿No? Cus fue el padre Del sistema politeísta Y cuando los hombres Fueron deificados Los hombres Fueron deificados Por otros hombres Desde luego Él llegó a ser El padre De los dioses ¿Se da cuenta? Ahora Ahí estaba el padre De los dioses El gran padre De los dioses Padre, hijo Y espíritu santo El gran padre De los dioses Cus El hijo El gran hijo Y la mujer Y la mujer Que trajo La simiente Semiramis Pero él empezó Basando Dice Y enfocando En esa promesa De la Biblia De que habría Una simiente De la mujer Empezó en una promesa Y de esa manera Él va a traer Una religión Para que la gente Se desvíe Completamente Del concepto De la promesa De Génesis 3 De la simiente De la mujer Entonces el profeta Dice aquí Hombres fueron Deificados Desde luego Él llegó a ser El padre De los dioses Ahora Cus Fue llamado Bel Y Bel En la mitología Romana Era Janus Y Janus ¿No? Era un dios Con dos caras Él fue disfigurado Como teniendo Dos caras Y llevaba un palo Con el cual Confundía Y desparramaba A la gente Un palo Como antes era un mazo Lo que hoy es un martillo Lo que hoy es un martillo ¿No? Era un mazo Dice ¿Para qué? Para que de esa manera ¿Ve? Porque dice La simiente de Roma Que era O Roma heredó Esas cosas Era dividir Y conquistar De esa manera Evitaba Que la gente Se junte Alrededor de lo correcto Los dividía Y de esa manera Los tenía súbditos ¿No? Y eso Es lo que La Biblia muestra En el tiempo del fin Que lo que Dios Haría Permíteme leer eso En El profeta Lo que dice Jeremías 50 Cuando Dios habla Del fin de Babilonia Observe Dice Hanus Era Ahí cual era su figura Cual era su distintivo Era Él Ahí estaba el hombre Con dos caras Y su mazo Ahí su martillo Su vara Con eso Era el instrumento Con el cual Iba a destrozar Todo Iba a confundir Todo Entonces Dice aquí Jeremías Capítulo 50 Observe Vamos a leer Cuando Dios habla La destrucción De Babilonia Versículo 22 Estruendo de guerra En la tierra Y quebrantamiento Grande Escucha esto Dice Dios Como fue cortado Y quebrado El maratillo De toda la tierra Se convirtió Babilonia En desolación Entre las naciones El que inició El que empezó El que edificó Babilonia Cus Obel Unirodo Janus Mercurio El intérprete De los dioses El que destrozó La fe Para conquistarlos Al final Cuando la destrucción De Babilonia Viene Dios Lo dice Como fue destruido Como fue quebrado El martillo De toda la tierra Se profeta dice Como era Janus Ahí estaba con su mazo Con su martillo Con eso desmenuzaba Con eso destruía Pero ahora Dios dice Como fue cortado Y quebrado El martillo De toda la tierra Se da cuenta Esta unción Cuando va a ser Quebrado Solo en el fin La idea Politeísta Solo Dios Lo puede sacar Fuera de escena Pero Dios Envió su mensaje Para sacarlo Fuera de escena De nosotros Y luego sigue hablando De la destrucción De Babilonia En Jeremías 50 Entonces Pero nada más Era para mirar Estas cosas Janus dice Fue figurado Como con dos caras Y llevaba un palo Con el cual Confundía Y desparramaba A la gente Ovid O otro estudiador Escribe Que Janus Dijo De sí mismo Los de la antigüedad Me llamaban Caos Entonces Hallamos Que el Cus De la Biblia Y el Rebelde Original En contra Del monoteísmo Es una unción La idea Dios Solo Dios No pues Tiene que haber El padre El hijo Aunque sea Dos Ya dos Algunos No pueden La trinidad Aunque sea Dos Ya Dice Si Aunque sea Dos Pero dice Que era El rebelde Original En contra Del monoteísmo Es el que Empezó A fundar Babilonia Por el profético No siempre Fue Pérgamo La silla de Satanás ¿Cómo llegó ahí? Porque el origen Donde Satanás Siempre gobernó En el asunto De los humanos Fue Babilonia ¿Quién fue Su fundador? Cus El padre De Ninrod ¿Y cuál fue Aquello Que se propuso Hacer guerra? El monoteísmo La idea De un solo Dios Y lo tiene Hoy en el mundo Entero La gente No puede ver La idea De un solo Dios Ellos siempre Miran la escritura Y ven Pero aquí dice Padre ¿Por qué me has Abandonado? Pero aquí dice Yo y mi padre Quieren ver Más de un solo Dios ¿Se dan cuenta? El rebelde Original Dice en contra del monoteísmo Fue llamado Bel Belus Hermes Janus Etc Entre la gente De la antigüedad Según el mismo Era portador De revelaciones El mismo Dios me está revelando A mí Dios me está revelando A mí ¿Se dan cuenta Que esa unción Viene a la gente? A ver nos encontramos Con predicadores Hermanos Voy a predicar Lo que el Señor Me ha revelado Lo que el Señor Me ha revelado ¿Acaso no dice La Biblia Que la revelación Del misterio de Dios Sería dada Cuando el séptimo ángel Toque su trompeta? El misterio de Dios Sería consumado Completamente Yo no estoy Yo no estoy diciendo Hermano Yo me he revelado A mí Estoy leyendo Lo que ya fue revelado ¿Para qué vamos A mamarronear? Vamos a tener trastorno De que somos profetas O algo No Simplemente Tome el libro Y cómelo El libro ya está abierto Pero esa unción Esa unción Del fundador de Babilonia Era Yo tengo revelaciones De Dios A mí Dios me revela Yo soy el que sabe Lo que se debió hacer ¿Se da cuenta? ¿Dónde empezó todo eso? Eso está aquí Y el profeta dice ¿Cuándo terminará? Cuando Abel El martillo de toda la tierra No El que establecía Yo digo Como es Porque a mí Dios me revela Y establecía Lo que destruía a la gente Lo que lo sacaba De la verdad a la gente Pero un día dice Bel Este será El martillo de toda la tierra Será destruido Cuando Babilonia Sea aniquilada ¿Quién la fundó? Fue él Una guerra contra el monoteísmo ¿Bien? Dice entonces Él fue llamado Bel Hermes, Hanos, etc Entre la gente De la antigüedad Según él mismo Según él mismo No es que No Pero él mismo Él decía que era portador De revelaciones E interpretaciones De los dioses Al pueblo ¿No? Seguro que si estaba A su iglesia Ustedes saben Que ustedes nunca Pueden recibir revelación Si primero yo No la recibo Primero la revelación Para que llegue al pueblo Tiene que llegarme a mí ¿De quién era la doctrina? De Bel, de Cus, de Jav De Jove De todos ellos Que eran en realidad El mismo personaje Que todos esos nombres Lo estamos mostrando El profeta tomando la historia ¿No? Yo le estaba mostrando Y lo está trayendo a nosotros Aquí En esta edad de la iglesia Usted no puede decir nada Que no diga Su revelador de misterios Su pastor Hasta Dios Se hacía llamar Porque su hijo Era Dios Entonces era el padre De los dioses ¿Se da cuenta? ¿Dónde empezó Ese tipo de actitud De predicadores De adueñarse del pueblo Dios De establecer sus ideas Sus pensamientos ¿Dónde? Eso fue su Babilonia se originó Con ese tipo de hombre Con ese tipo de pensamiento Con ese tipo de arrogancia ¿Se da cuenta? Ya la gente No es solo Miraba un solo Dios Miraba Si Dios allá Pero acá Yo soy el padre De los dioses Jesús es el esposo Pero acá Yo también lo soy El esposo De la iglesia Y la gente Lo obligaba Que se comprometan Con él Que se comprometa Con Babilonia Y hoy día La gente es obligada Que se comprometa Con una iglesia No hermano Usted entienda Donde esté el espíritu Dios hay libertad Usted debe ser Libre Aleluya Miramos esas cosas aquí Por eso estamos viendo Estas verdades Como es que están Registradas en la palabra De Dios Según él mismo decía Que él es portador De revelaciones Entonces la gente decía Ah Ahí está Dios En carne humana No Como le celebraban Su cumpleaños seguro En vez de cantarle a Dios Ahora va a sacar Cantos para Abel Si Eso donde empezó En Babilonia Dice Observe Dice Él tenía interpretaciones De los dioses Al pueblo Nada más La vía por la que La revelación Llegaba al pueblo Era por él El fundador de Babilonia Y cuando alguien se cree Eso simplemente Es un anexo De Babilonia De la vieja Babilonia Antigua Cualquier tipo De esa actitud Sigue siendo un anexo De la Babilonia De ella ¿Se da cuenta? Por eso hermano Nosotros muchas veces Aceptamos actitudes Que no nos damos cuenta Cuán diabólicas son Por ignorancia Porque no sabemos De dónde viene Ese tipo de pensamientos Ese tipo de actitudes Ese tipo de lenguaje Ese tipo de posición Que uno puede tomar Pero cuando Dios Envía un mensaje Para librarnos Del mundo invisible De actitudes De entendimiento De acciones De objetivos Que podemos emprender ¿Se da cuenta Cuán necesario es conocer El mundo invisible? Estamos hablando Del mundo de afuera Estamos hablando Del mundo invisible Lo que puede pasar A nosotros Cuando usted escucha Allá Usted va a darse cuenta Que el mismo lenguaje Dice Dios Que hasta cuando Babilonia se destruira Hasta ahí sigue El confundidor El vel El martillo De toda la tierra El janus ¿Se da cuenta? Sigue Hasta ahí Entonces Al hacer eso Al hacer eso Él causó Dice La dispersión De la gente Por medio De la ira De Dios Trayendo división Y confusión Dios Descendió Se molestó De esa gente Los entregó Ve usted A todas esas cosas Pablo dijo Los entregó A todas sus cosas Tan malas En romanos ¿No? Entonces dice el profeta El párrafo 138 Bueno yo estoy yendo Porque están Tremendas cosas Que hay acá Y estoy saltando Varias Porque veo la hora Ya Bueno 138 Hasta aquí Hemos visto Dice de donde Es que vino El politeísmo O la adoración A muchos dioses Pero notó usted Que también hayamos Mencionando Dice a un hombre Llamado Cus A quien también Le fue dado un título Del padre De los dioses Notó usted Que aquí En el tema De las mitologías Antiguas En que los dioses Se identificaban Se identifican Con los hombres De ahí Es de donde viene La adoración A los antepasados La adoración Al hombre El diablo Se propuso La única manera Él trazó un plan La única manera De evitar Que la simiente De la mujer Que Dios lo ha prometido Tenga éxito Es lograr que el hombre Adore al hombre Y de esa manera Ya no les importa El plan de Dios Y terminarán caídos Siempre ¿No? Satanás Para recibir adoración No lo puede hacer directo Él no pudo tener Directamente un hijo Por Eva Tuvo que usar un medio Allá fue la serpiente Aquí usa el medio Sobre todo Los intérpretes ¿No? Los que reciben Revelaciones Para el pueblo ¿No? Y usted no puede hablar Nada que su pastor No hable aquí Cuando usted escucha Esa Aquí está Abel ¿No? Janos Usted ya sabe Quien es ya Quien habla así Porque usted va A cualquier lugar Que vaya Si o no Usted escucha ¿Qué pasaría? ¿No? Usted escucha A un gato maullar Aquí Si se va a Colombia Y usted empezara A escuchar A un gato Bramar Como un güey ¿No? O relinchar Como un caballo Usted se asustaría Diría ¿Qué raro? Los gatos cambian De acuerdo al país No Si en cualquier país Y en cualquier tiempo Siempre van a maullar Y ese espíritu Que estuvo en Cus Siempre va a hablar igual En cualquier tiempo Y en cualquier país Y en cualquier idioma Siempre será el mismo enfoque Buscar que el pueblo Revelación de Dios No El pueblo no lo puede tener Porque hay un intérprete De los dioses El pueblo no puede tener Revelación Lo tiene que recibir Del intérprete Del revelador ¿Dónde salió esa doctrina? Está mostrando su origen Así se fundó Babilonia Así se fundó esa Babilonia Ese es su origen De Babilonia ¿Se da cuenta? Aquí está en el tiempo Del fin Esa misma Unción Entonces Párrafo 139 Así que nos conviene Examinar la historia Para conocer más de cerca La adoración A los antepasados Nos conviene Dice el profeta Examinar la historia Por su pelea A ver Estudie Pues Fue mostrado que Cus Introdujo Una adoración De tres dioses Padre, Hijo y Espíritu Tres dioses Que no eran iguales Pero Él sabía ¿Por qué dice lo hizo? Porque él sabía Que venía la simiente De la mujer Él no era un neófito Pero hermano Cus Era un hombre muy inteligente Astuto Y por su propia voluntad Decidió Pervertir La palabra de Dios Pervertir La doctrina correcta Entonces dijo Va a venir la simiente De la mujer Entonces dice Él Esto fue traído Él sabía Tuvo que incluirse Una mujer En el cuadro Y esto fue Fue traído a cumplimiento Cuando murió Enrod Su esposa Semiramis Lo edificó a él Así que Se hizo ella La madre del hijo Y también la madre De los dioses Exactamente igual Como ha hecho La iglesia de Roma Edificando a María Dice que ella Sin pecado Y que era la madre De Dios Ella Semiramis Llamó a Ninrod Lo cambió de nombre Y lo llamó Cero hasta Y que significa Cero hasta La simiente Prometida De la mujer Basándose En Génesis 3 No La simiente Prometida De la mujer Ha llegado Diciendo que sabía Que era Dios mismo Pues entonces Hay que adorarlo ¿Ve? Observe Pero no ha pasado Mucho tiempo Cuando la mujer Empezó a traer Más atención Que el hijo Semiramis Y en breve Ella fue representada Venciendo a la serpiente Y La llamaron entonces La reina del cielo Y la hicieron divina ¿Se da cuenta? ¿Cómo tomó lugar eso? Dioses y diosas ¿Quién era Ese Dios? Cus El padre de los dioses ¿Quién era esa simiente Prometida? Ninrod ¿No? Satanás se adelantó ¿Quién era Ninrod? Es una imitación Es Ve usted Una Una Falsificación De lo que es Jesucristo Se adelantó Satanás Para que no reciban La simiente De la mujer verdadera Voy a traer la falsa Y voy a dar el mundo Con la falsa Y cuando venga la verdad Ya no lo van a querer ¿Si? Entonces ¿Cómo tomó lugar Estas cosas? Miremos Este mundo De dioses Y diosas Podemos ver Aquí un poco En la Biblia Leíamos aquí Primera de Reyes 11 Observe el versículo 4 ¿Qué tipo de espíritu? ¿Qué tipo de unción Atacó el reino de Salomón? ¿No? Primera de Reyes 11 Dice Dice el versículo 4 Y cuando Salomón Era ya viejo Sus mujeres Sus mujeres Que eran paganas Inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón No era perfecto Con Jehová Como el corazón De su padre David Porque Salomón Siguió Astoret Diosa De los idonios Así como Cambió Nero de nombres A cada lugar Semiramis ahora De acuerdo a cualquier país Cambió de nombre ¿Si? Ahora Esta diosa Astoret Diosa de los idonios Amilcom Ídolo abominable De los samonitas E hizo Salomón Lo malo Ante los ojos de Jehová No siguió cumplidamente A Jehová Como David su padre Entonces se edificó Salomón Un lugar alto Paraquemos Ídolo abominable de Moab En el monte Que estaba enfrente de Jerusalén Y a Moloc Ídolo abominable De los hijos de Amón E hizo esto Para todas sus mujeres Extranjeras Las cuales quemaban Incienso Y ofrecían sacrificios A sus dioses ¿Con qué atacó Satanás? ¿Se da cuenta? ¿Con qué atacó Satanás El mundo de Israel El Israel natural? ¿Ve? Con la idea de dioses ¿Pero quiénes eran De esos dioses? Humanos Humanos Que se creyeron dioses Humanos Que se creían Que eran el medio Por el cual la gente Tenía que alimentarse De la revelación Humanos Que llegaron A decir Que son dioses El politeísmo Vino acerca De la adoración Al hombre Y eso Atacó el reino De Salomón ¿Sí? Y luego Cuando nosotros Vemos aquí En Levítico Capítulo 20 Dios advierte Estas cosas Levítico 20 Habla Habló Jehová Moisés diciendo Dirás así mismo A los hijos de Israel Cualquier varón De los hijos de Israel O de los extranjeros Que moran en Israel Que ofreciere A alguno de sus hijos Amoloc De seguro morirá El pueblo de la tierra Lo apedreará Y pondré mi rostro Contra tal varón Y lo cortaré Entre su pueblo Por cuanto Dio de sus hijos Amoloc Contaminando Mi santario Profanando Mi santo nombre Si el pueblo De esta tierra Cerrare sus ojos Respecto a aquel Varón que hubiere Dado sus hijos Amoloc Para no matarle Entonces yo pondré Mi rostro Contra aquel varón Y contra su familia Y le cortaré Entre su pueblo Con todos Los que fornicaron De él Prostituyéndose Con Amoloc ¿Por qué? Porque Dios sabe Que la idea De estos dioses La idea del politeísmo Dios sabe Que eso empezó En el corazón de Satanás Sabe Dios Que empezó con Ninró O sabe que empezó Con Cus Y se miran Dios sabe eso Y cuando la gente Se va Simplemente La gente ha decidido Identificarse Con el origen De Babilonia Dios dijo Si se identifican Como ven Se los corto De ahí vamos A llegar A este tipo De dioses Pero miremos ¿Cuál fue el problema? Vemos el reino De Salomón atacado ¿No? Ahora miremos El reino de Moisés Hechos capítulo 7 Cuando Esteban Está predicando Estas cosas ¿No? ¿Cómo tomó lugar esto? Este tipo De dioses y diosas Lo mismo El plan del diablo Es así Lo mismo A un predicador Rápido va a venir Y decir Oye conviértete En Dios Para la gente Conviértete En el intérprete De ellos Conviértete En la fuente De la revelación Para ellos ¿Eh? Dile que todo Lo que Dios es Eres tú Conviértete En el Salvador En el Esposo En el todo Lo que Dios es De esa manera Desviaron la atención De la gente Hoy día Eso ha tomado lugar ¿Qué explica? ¿Qué explica? Que más de 50 años La gente del mensaje No conoce su mensaje ¿Sí? Hay una decisión Que uno tiene que tomar Ser libre de esa función Empiece a recibir Lo que Dios le ha dado Lo que el verdadero Dios Ha enviado Y dejemos de estar Escuchando a dioses Y diosas Versículo Capítulo 7 Hechos Versículo 38 38 Este es Hablando de Moisés Dice Aquel Moisés Que estuvo en la congregación En el desierto Con el ángel Que hablaba en el monte De Sinaí Con nuestros padres Y que recibió palabras De vida que darnos Moisés El cual nuestros padres No quisieron obedecer A esa palabra La palabra de Dios Que Moisés trajo No sus palabras Pero Moisés trajo La palabra de Dios Pero nuestros padres No quisieron obedecer ¿Por qué? Sino que lo desecharon En sus corazones Y se volvieron a Egipto Cuando dijeron a Aarón Haznos dioses Que vayan delante de nosotros Porque este Moisés Que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos que le haya acontecido Entonces hicieron un mecerro Y ofrecieron sacrificio Al ídolo Y en las obras de sus manos Se regocijaron Y Dios se apartó Y lo entregó A que rendiesen culto Al ejército Del cielo Como está escrito En el libro de los profetas ¿Acaso me ofreciste Víctimas y sacrificios En el desierto Por 40 años Que haces Israel Antes bien le vas Y llevaste Y el tabernáculo De Moloc Y la estrella De vuestro Dios Renfán Figuras que os hiciste Para adorarlas Pues os transportaré Más allá de Babilonia Porque el origen De estos dioses Será Babilonia Y usted terminará Su destino Es a donde usted Adora Aquello que adora Terminará Si la adoración Es politeísta Y es hacer Del hombre Su Dios Terminará en Babilonia Por eso que Israel Terminó en Babilonia Porque empezaron A adorar Estos dioses Que empezaron En Babilonia Y Esteban Les revela Estas cosas A ellos Permítanme leer Otras escrituras Aquí en Isaías Capítulo 46 Isaías Capítulo 46 Para que usted vea Que todos estos datos Que está sacando El profeta de la historia Lo está colocando Porque está en la Biblia Observe Cuando va a tomar lugar Isaías 46 Dice Se postró Bel ¿No? Sabe quién es Bel ¿No? Fundador de Babilonia Se abatió Nebo Sus imágenes Fueron puestas Sobre bestias Sobre animales de carga Estas cosas Que vosotros Solíais Llevar Son alzadas Cual carga Sobre las bestias cansadas Fueron humillados Fueron abatidos juntamente No pudieron escaparse De la carga Sino que Tuvieron ellos mismos Que ir en cautiverio ¿Si? Es cuando Los Medo Persas ¿Ve? Derrotaron Babilonia Y usted va a ver Lo que tomó lugar Ahí en estos Medo Persas Pero Eh Isaías Jeremías 50 Rápidamente Isaías Jeremías 50 Voy a correr rápido Para darle estos datos Para que usted Se vaya a estudiar El profético Las águilas Escarban las promesas De Dios Tome tus datos Y sigue usted Escarbando Porque piénselo Son unciones Que vienen A nuestra mente Si no los discernimos Pues van a tomar Nuestras vidas Jeremías 50 Palabra que habló Jehová Contra Babilonia Babilonia La Babilonia De Bel Contra la tierra De los caldeos Por medio del profeta Jeremías Que dijo Anunciar a las naciones Y hacer saber Levantar también bandera Publicar Y no encubrar Decir Tomás de Babilonia Que Bel Es confundido El confundidor No El confundidor Ahora es confundido Porque lo que siembras Cosechas Bel es confundido Desecho es Merodac Destruidas son Sus seculturas Y quebradas Son sus ídolos No Es la forma En la que ellos Se manifestaron El capítulo 51 De Jeremías Rápidamente ¿Qué? ¿Cómo es que Dios El fin de Babilonia Lo sigue conectando Con Bel Porque él fue el fundador ¿No? Él fue el fundador Y Dios sigue hablando De esto ¿Ve? Jeremías 51 44 51 44 Dice Juzgaré a Bel En Babilonia Y sacaré de su boca Lo que se ha tragado Y no vendrán más naciones A él Y el muro de Babilonia Caerá Aquí es donde usted Tiene que entender Que el muro natural Hablaba del muro Espiritual Que se vuelve Tan infranqueable Que la gente No puede detectarlo Salvo por la revelación De los siete sellos Fuera de eso No lo puede detectar Ni siquiera nos damos cuenta ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué la gente Predica aquí así? Entonces salí de ella Pueblo mío Dice Y salvá cada uno Su vida alrededor De la ira De Dios Está hablando que esto Es cuando la ira De Dios viene a escena Pero voy a centrarme Un poquito aquí En Segunda de Reyes Segunda de Reyes Como la profecía Habla de estas cosas Luego Bueno si os permite En alguna ocasión Podemos seguir predicando Vamos a seguir Empatizando estas cosas Segunda de Reyes Capítulo 23 En el capítulo 22 Nos damos cuenta Que Josías Es el último rey Antes que Israel Vaya a Babilonia Preso ¿No? Pero en Primera de Reyes Capítulo En Segunda de Reyes Capítulo 22 Josías Se le entrega el libro Que había sido perdido Que había sido hallado ¿No? Entonces Josías Llora ante el libro Envía mensajeros Y a decir A ver ¿Qué va a pasar conmigo? Dios dice Dios te va a librar De la ira Y cuando él lee el libro ¿Sabe qué ha pasado? La Biblia muestra Cómo estará el templo de Dios Cuando el libro Se ha traído a escena Josías no podía hacer nada No sabía Pero la Biblia dice aquí Segunda de Reyes 23 Versículo 4 Después que el rey Del 1 al 3 Comprometió al pueblo Con la palabra de Dios Entonces Dice Mandó el rey Al sumo sacerdote A los sacerdotes De segundo orden A los guardianes De la puerta Que sacasen del templo De Jehová ¿De dónde? Del templo de Jehová Todos los utensilios Que habían sido hechos Para Baal ¿Dónde estaban eso? En el templo de Jehová Para Asera Y para todo el ejército De los cielos Y los quemó fuera De Jerusalén En el campo de Cedrón E hizo llevar Las cenizas De ellos A Betel Quitó a los sacerdotes Y dólatras Que habían puesto Los reyes de Judá Para que quemasen Incienso En los lugares altos De la ciudad de Judá Y en los alrededores De Jerusalén Y asimismo A los que quemaban Incienso a Baal Al sol A la luna Y a los signos del zodíaco Y a todo el ejército De los cielos Hizo también sacar La imagen de Asera Fuera de la casa de Jehová Fuera de Jerusalén En el valle de Cedrón Y los quemó En el valle de Cedrón Y lo convirtió en polvo Y echó el polvo Sobre los sepulcros De los hijos del pueblo ¿Cómo es que el templo De Jehová Estaba tan lleno De todo este mundo De idolatría Que había empezado Bel Ocus Lo continuó En Rod y Semiramis La obra que hicieron ellos Por ejemplo Dijo Una religión Que se parció En el mundo entero ¿Dónde estuvo Toda esa idolatría? ¿Dónde estuvo Su poder? Trabajó tanto Que ahora En el fin De un reino Como Josías Ese era En los días De Jeremías En los días De Sofonías El templo de Jehová Está lleno De todo este tipo De ídolos Que en realidad Que es la idolatría La adoración al hombre Creyendo que es Dios Nosotros a veces Hablamos de idolatría Pero no entendemos Que es Pero cuando usted Entiende su origen Que es la idolatría Adorar al hombre Creyendo que es Dios Porque era nada más La imagen De bien de Bien de Que era la imagen Janus El hombre con dos cabezas Dos dos caras Que era Que eres Janus Simplemente Cus el padre De Ninrod Se da cuenta Quien era este Mercurio Quien era Cus La adoración A ídolos Es la adoración Al hombre Hombres Que recibieron El pensar del diablo Hombres Que recibieron El deseo del diablo Hombres Que recibieron El plan del diablo Ahora Satanás Es adorado Porque se adora La imagen De estos hombres Que tenían El plan del diablo En sus corazones El deseo del diablo Entonces Semiramis Fue elevada Con la que se terminó Los muros De Babilonia Pero para los babilonios Semiramis Por la que Hizo los muros Porque murió Ninrod Y ella fue La que quedó viva Y los muros Fueron terminados Ahí Entonces Cuando ella dijo Que era La madre De La simiente prometida Pues la hicieron La reina del cielo Fue tan poderoso Ese espíritu Fue tan poderosa Esa unción Observe aquí En Jeremías Capítulo 7 Jeremías Capítulo 7 Versículo 16 Eran los días De Jeremías Y Jeremías Son los días De Josías Lo que acabamos De leer Donde el templo Estaba contaminado Con ídolos Jeremías Son los días De Josías Y aquí Yo le hice A Jeremías Versículo 16 Tú pues no ores Por este pueblo Ni levantes Por ellos Clamor Ni oración Ni me ruegues Porque no te oiré No ves Lo que estos hacen En las ciudades De Judá Y en las calles De Jerusalén Que están haciendo Los hijos Recojen la leña Los padres Se sienten el fuego Las mujeres Amasan la masa Para hacer tortas A la reina Del cielo Y para hacer Oprendas A dioses ajenos Para provocar mi ira ¿Quién era la reina Del cielo? La reina De Babilonia Semirames Mujer de Nimrod La nuera de Cus Israel Se te cuenta Va a caer en Babilonia ¿Por qué? Su adoración Está enfocado En esa dirección Leamos Jeremías Capítulo 44 Cuando vino Nabucodonosor Destrozó todo El rey de Babilonia Su segundo ciclo De Babilonia Ahora Nabucodonosor Toma control Y lo convierte A Babilonia En la cabeza De oro Lo que Satanás Siempre quiso Y de ahí en adelante Van a tomar Cuatro tiempos Para el mundo De los reinos gentiles Liderados por Satanás ¿No? Pero en esos días Y Nabucodonosor Entró Ha quedado un remanente Jeremías Queda ahí Y Jeremías Le dice Quédense en esta tierra Observe Mire Dice Jeremías Cuando les habla La palabra de Dios Dice el versículo 16 Para avanzar Usted lee todo el capítulo ¿Verdad? Versículo 16 Cuando Jeremías Les habla Lo que Dios ha dicho Dice Y le dijeron a ellos La palabra que nos has hablado En nombre de Jehová No la oiremos Sabían que era en nombre de Jehová Pero no la oiremos Sino que ciertamente Pondremos por obra Toda palabra Que ha salido De nuestra boca Daban más importancia A lo que ellos decían ¿Por qué? Porque cuando usted adora Que usted Es un adorado Pagano Simplemente da más crédito A lo que usted dice Y piensa Que lo que la palabra de Dios dice Dijeron Pondremos por obra Lo que ha salido De nuestra boca ¿Para o qué? Para ofrecer Incienso a la reina Del cielo ¿Para qué? Derramándole elevaciones Como hemos hecho Nosotros Y nuestros padres Nuestros reyes Nuestros príncipes En la ciudad de Judá Y en la plaza de Jerusalén Y tuvimos abundancia De pan Y estuvimos alegres Y no vimos mal alguno Ahora Dicen que ella es la Causa de su bienestar ¿Sabe por qué? El profeta dice ¿Qué es? Primero se quitó La influencia Se quitó la influencia Al padre Al Dios verdadero ¿No? Y de esa manera Nada más ahora La madre con el hijo Pero mientras fue pasando El tiempo La que captó Absoluto protagonismo Fue la mujer Ahí está en Israel Lo abararemos La reina del cielo Ella nos da alegría ¿Eh? No vimos mal alguno Dice el versículo 18 Más desde que dejamos De ofrecer incienso A la reina del cielo Y derramarle elevaciones Nos falta de todo Y a espada y a hambre Somos consumidos Y cuando ofrecimos incienso A la reina del cielo Y le derramamos elevaciones ¿Acaso le hicimos Nosotras tortas Para tributarle culto Y derramamos elevaciones Sin consentimiento De nuestros maridos? Maridos y mujeres Unidos para adorar La reina del cielo Hermanos ¿No es la mujer la iglesia? ¿Acaso hoy día El creyente no ha hecho Más importante la iglesia Que la palabra de Dios? ¿Acaso no es esa La realidad Que para la gente Más vale la iglesia Que la palabra de Dios? Era el plan del diablo Por eso el profeta dice ¿De qué manera La gente está adorando A Satanás? Allá era ¿Por quién eran las que Era por la vía Que las mujeres Estuvieron decididas A adorar a la reina Del cielo Pero miremos aquí ¿De qué manera El profeta dice Satanás está siendo El dios de este mundo? Mensaje le den De Satanás Para que ustedes vean ¿Por qué las cosas Son así? Ahí era por mujeres Pero mujeres y iglesia ¿Qué dice el profeta aquí? Parrafo 28 Del mensaje le den De Satanás La persona dice La persona adorada En este mundo Hoy día es Satanás Y la gente Ignorantemente Está adorando a Satanás Ignorantemente Pero es Satanás Personificándose Como la iglesia ¿Cómo se personificó Satanás? Para acabar Con los israelitas Como la reina Del cielo Semiramis ¿Cómo se presenta Satanás en Apocalipsis? La gran Babilonia El profeta dice Satanás termina Él termina siendo Ella El protagonismo A ella Por eso que el protagonismo Es ¿Se da cuenta? A La reina del cielo El profeta dice Satanás hoy día Para ser adorado Es adorado En la forma de iglesia ¿Cuándo la gente? Para ello es más importante La vida de iglesia Que la palabra de Dios Una iglesia Sin la palabra de Dios Simplemente es La adoración a Satanás Entonces el profeta dice ¿Ve? Pero es Satanás Personificándose como la iglesia ¿Ve? Como la iglesia Entonces ellos adoran a Satanás Pero están pensando Que están adorando a Dios A través de la iglesia Pero es La forma En que Satanás Lo ha hecho Satanás Lo ha diseñado De esa Manera ¿Sí? Vamos a Parar ahí Y voy a leer Otra Otra escritura Aquí en Jeremías 44 mismo Que habíamos leído El versículo Ahora El versículo 25 Dice Jeremías Así ha hablado Jehová De los ejércitos Dios de Israel Diciendo Vosotros y vuestras mujeres Hablasteis Con vuestras bocas Y con vuestras manos La ejecutasteis Diciendo Cumpliremos efectivamente Nuestros votos Que hicimos De ofrecer incienso A la reina del cielo Y derramar Relivaciones Y confirmáis La verdad Y confirmáis La verdad A la verdad Vuestros votos Y ponéis por obra Vuestros votos Por obra Ponéis Vuestros votos Por obra Dice que la gente Se volvió tan leal Lo que prometía Para la reina del cielo No fallaban Igual hoy Lo que la gente Promete para la iglesia No falla Pero ninguna promesa Y ninguna decisión De ser fiel Con la palabra de Dios La misma unción Entonces cuando ellos Hacen eso Por tanto Oíd palabras de Jehová Todo Judá Que habitáis En la tierra de Egipto He aquí Dice Dios He jurado Por mi grande nombre Dice Jehová Que mi nombre No será invocado más En toda la tierra de Egipto Por boca de ningún hombre De Judá Diciendo Vive Jehová el Señor El profeta dice Cuando la gente Pone por más importancia A esta mujer pagana ¿No? Y a ella se cree la diosa Se cree lo más importante Y dice Bajo la aprobación De los maridos Dios dice ¿Saben qué va a pasar? Nunca mi palabra Estará en la boca de ellos Escuche usted a la gente Y usted sabrá Lo que está pasando A ver si le hablan El mensaje Que Dios envió O lo que sale De la boca Dijeron Haremos lo que Por nuestras bocas Hemos hablado Dice El juicio de Dios Cuando la gente Ve usted Adora Ve usted Fuera de la palabra de Dios ¿Qué era? Yo dice Juro por mi grande nombre Y mi nombre No será más invocado En toda la tierra Por boca de ningún hombre De Judá Que terrible Entonces la gente Podrá hablar de todo Menos la palabra de Dios La palabra de Dios Que los limpia Que los lava Que los salva Que les liberta Conoceréis la verdad Y seréis libres Será privada la gente De eso ¿Por qué? Porque en su corazón Han tomado la determinación Que más vale ¿Sí? Lo que ellos dicen Lo que ellos piensan Piénselo Nosotros como creyentes Sea hombre o mujer Somos iglesia Podemos tener La actitud De esas mujeres O podemos tener La actitud Que tuvo Josías De limpiar el templo Y sacar Toda la idolatría Fuera de nuestro templo Porque el templo Es ustedes Del templo Sacar por adección Todas esas actitudes Todas esas cosas Erradas ¿No? Bueno Por el tiempo Vamos a parar ahí hermanos Siendo que algunos hermanos Pues tienen que viajar Y bueno Vamos a parar ahí Si Dios permite Continuaremos esto Estamos introduciéndonos Por eso les dije Es un gran tema Hasta llegar A esa declaración Que Dios dijo El trono de Satanás En Pérgamo Queremos llegar ahí Pero estamos mirando Cómo empezó Dónde Satanás Tenía su control Babilonia Cómo lo fundó Y de qué se trata La idolatría Usted dice Yo no me cargo Ningún ídolo Pero hermano La idolatría Es la adoración Al hombre La importancia A lo que dice El hombre Ahí era lo que decía Abel Y Nimrod Y todos los demás Ya usted sigue Estudiando más Vamos a orar Aleluya Pero antes de eso Pueden pasar Este Otras hermanas Que iban a dedicar A su pequeño ¿No? Hermana Erika Erika Ceballos También puede pasar La hermana Karina Con su niña AXA Gloria al Señor Aleluya Mi nombre Mirando para mí Gloria al Señor Por la vida De esta pequeña AXA Señor Nuestra hermana Tiene ese anhelo De presentarlo a ti El profeta dijo Es una actitud muy sabia Por cuanto el enemigo Pues tiene planes Contra los pequeños En cada área De sus vidas Y que bueno Señor Encomendarlo a ti Y suplicar Señor tu protección Y dejarlo a tu cuidado Es una actitud muy sabia Confiando plenamente Señor Que tú recibirás Esa actitud de respeto Y de súplica De tu favor Por lo tanto Señor En el nombre de Jesús Te presentamos a ti AXA A tu cuidado Y a tu protección Y que sea una bendición Para su mamá Señor Y en su hogar Y que haya también Una responsabilidad Señor De nuestra hermana De poder instruir A esta pequeña En tu camino Señor Jesús En el nombre de Jesús Te pedimos a ellos Que bendiga el Señor A esta pequeña niña Aleluya Ella es la pequeña Rebeca Señor también vamos a orar Por esta pequeña Rebeca En el nombre de Jesucristo Te lo presentamos a ti Señor También Que tu gracia y tu amor Pueda cuidar su vida Señor Y que sea una gran bendición Para su hogar Donde Señor Su mamá pueda Señor Llenarse tanto de ti también Para poder Señor Fluir esa sabiduría De tu palabra Hacia su pequeño corazón Y pueda Señor Ella Si hay un mañana Servirte a ti Conocer de ti Saber de ti Señor Lo encomiendo a ti En el nombre de Jesucristo Que sea Señor Bendecida en gran manera Y que sea Señor También nuestra hermana Disfrutando tu presencia Alrededor de esta pequeña Bendice a mis hermanas Hoy Señor En el nombre de Jesucristo Te lo encomiendo a ti Amén Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga